La estamos realizando miércoles a las 8 y 30, unos minutos más, como se han realizado en las últimas semanas que venimos teniendo estas conferencias tanto los miércoles como los viernes. Si ustedes no han podido participar de las anteriores, los invitamos a revisar todas las grabaciones en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y también las pueden encontrar en Facebook. Vamos a iniciar saludando al doctor Ángel Omar Urribarri Poicón, jefe del gabinete del despacho ministerial, quien nos va a acompañar en esta mañana. También saludamos al doctor Oscar Ugarte Ubiyus, director general de la Escuela Nacional de Salud Pública. Saludamos a nuestros ponentes, que vamos a tener dos. Primero a la licenciada Susan Janet Mateo Lizarbe y al doctor César Augusto Guerrero Ramírez. El doctor César Augusto Guerrero es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y la licenciada Susan Janet es parte del equipo técnico de la Unidad de Enfermedades Metaxénicas del CDC. También queremos saludar al doctor José Eliseo Bernable Villacente, el exdirector ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. También, claro está, agradecerles a todos ustedes por conectarse vía Zoom, vía YouTube y vía Facebook, que son los tres canales por los cuales se está difundiendo esta conferencia virtual. Ahora vamos a iniciar con las palabras de bienvenida, a cargo del doctor Oscar Ugarte Huillos, director general de la Escuela Nacional de Salud Pública. Adelante, doctor. Doctor, disculpe, su micro está apagado. Buenos días. Saludo a todos y todas las participantes. Doctor, disculpe que le interrumpa, no lo estamos escuchando. ¿Ahora me escuchan? Agradecemos al equipo técnico que ayuda a asistir al doctor Ugarte para que podamos escucharlo. Ok, sí se le escucha, me recomiendo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se le escucha, doctor. Bien. En nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública, me complazco en dar la bienvenida a esta quinta conferencia virtual sobre dengue, donde por iniciativa de la alta dirección se ha querido poner énfasis en este ciclo de conferencias en la situación en Lima, donde ya se han presentado más de cuatro mil casos de dengue, y con la participación de la licenciada Susan Mateo, quien nos va a proporcionar la información. Ella es integrante del CDC y la intervención del doctor César Guerrero, especialista en enfermedades infecciones y tropicales de la Dirección Regional de Salud de Piura, se va a tener una idea, ya no solo en el marco nacional, sino también en lo que viene sucediendo en Lima Metropolitano. Es en ese contexto que doy la bienvenida a todos y todas las participantes, y deseamos que se pueda sacar el máximo provecho de estas importantes conferencias que nos darán los estudios de especialistas invitados en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte, por estas palabras de bienvenida. Ahora vamos a tener las palabras de inauguración a cargo del doctor Ángel Omar Urribarri Poicón, el exjefe del gabinete del despacho ministerial del Ministerio de Salud del Perú. Adelante, doctor. Gracias. 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 Doctor, si tuviera problemas para conectarse, agradecemos, nos escriba por el chat para poder asistirlo. Gracias. 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 Vamos a continuar. De seguro vamos a tener las palabras del doctor Irribarri en unos minutos. Igual comentarles nuevamente que esta conferencia virtual está siendo transmitida vía Zoom, vía Facebook y vía YouTube. Hasta el momento somos más de 400, sino de 800 conectados. Entonces vamos a iniciar con las presentaciones. Nuestro primer ponente es la licenciada Susan Janet Mateo Lizarbe. Ella es parte del equipo técnico de la Unidad de Enfermedades Metaxénicas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud del Perú. Y el tema que va a abordar hoy es Sala Situacional Nacional de Dengue en Lima y en el país. Adelante, doctora. Muchas gracias. Podría confirmarme si se escucha bien el audio. Sí, la escuchamos y podemos ver su presentación. Perfecto, perfecto. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos los participantes, el personal de salud de Lima, Callao, a nivel nacional que nos acompaña. Reciban un cordial saludo del director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Y es un placer poder acompañarlos en esta quinta conferencia virtual del Dengue. Como antelaron mi presentación, el día de hoy voy a hablar sobre la situación de salud, poco viendo el tema nacional y enfatizando el tema del Dengue en Lima y Callao. Voy a partir por unas tres presentaciones de introducción en la cual llamo a la reflexión a todo el personal de salud de la importancia de la enfermedad del Dengue, que actualmente es una enfermedad endémica en varias zonas del mundo y en el Perú también. Está en el Perú, pues está presentando ya varias décadas y es de entender que se encuentran diferentes distritos por la presencia del doctor Aedes aegypti. Por lo tanto, el personal de salud debe comprender que el Perú tiene zonas endémicas a dengue y por lo tanto, en la atención médica tiene que antelar y tiene que investigar el antecedente de haber estado en una zona donde se presenta casos o donde sea presente el doctor Aedes allí. La vigilancia epidemiológica parte de una norma que es de obligatoriedad para la notificación de todos los casos a nivel del Ministerio de Salud, establecimientos IPRES del Ministerio de Salud, E-Salud y también fuerzas armadas, policiales y establecimientos privados. Eso incluye clínicas también. La vigilancia epidemiológica tiene dos herramientas fundamentales. La primera es la ficha clínico epidemiológica y la vigilancia por definición de caso. Esta definición de caso, pues es una revisión de diferentes directrices a través de la metodología GRADE y con el apoyo de varios expertos que han determinado la forma de cómo captar oportunamente al paciente a través del criterio epidemiológico y clínico con el fin de evitar la progresión a formas graves. Por lo tanto, si el personal de salud sabe que el paciente procede de una zona endémica, tiene que aplicar la definición de caso clínico epidemiológico para poder detectar el caso de dengue. Esta información ayuda al Centro Nacional de Epidemiología a poder brindar una información de calidad y consistencia para poder realizar las intervenciones necesarias. Bueno, quisiera yo partir por la presentación de la enfermedad del dengue a nivel del país. Como verán, el dengue a nivel del país para el año 2023 ha presentado un incremento mayor de 10% de comparado al año 2017. Hago esta comparación porque hay una similitud de circunstancias específicas que están ocurriendo y en esa es la presentación en este año del ciclón Yaku y el niño costero, a diferencia del dos mil diecisiete que se presentó el niño costero de gran intensidad. Como verán, nuestra situación actual es un poquito mayor a la reportada en los años anteriores y también al año dos mil diecisiete donde se reportó el niño costero. En la actualidad, entre el dos mil veintidós y dos mil veintitrés, tenemos un mayor riesgo de enfermar por dengue con el reporte de casos fallecidos mayor a lo reportado en los últimos tres años. Lima se encuentra en el cuarto lugar de departamentos que están reportando casos de dengue. No reporta fallecidos, pero sí reporta casos de dengue, de los cuales el noventa y dos por ciento son sin signos de alarma, el siete por ciento dengue con signos de alarma y el cero punto diecisiete dengue gran. Sin embargo, el personal de salud de Lima metropolitana, Lima y Callao debe conocer también que existen otros departamentos que actualmente se encuentran en condición de epidemia. Eso implica que tiene un reporte mayor de casos en diferentes localidades de esos departamentos. Como verán, aquí tenemos veintidós departamentos que están presentando casos, de los cuales los la Costa Norte está reportando la mayor cantidad de casos. Costa Norte y Costa Norte. Actualmente, los departamentos que reportan la mayor cantidad de fallecidos son Ica, Piura, Ucayali, Lambayeque, San Martín. La tendencia, como verán acá, de las últimas siete semanas de estos departamentos se mantiene constante y en algunos en incremento. Lima, se encuentra el departamento de Lima, está presentando actualmente casos de dengue y todavía se mantiene la presentación de las notificación de casos. Si vemos por forma clínica, pues todavía a nivel nacional se están presentando dengue con signos de alarma y dengue grave, en menos proporción, pero sí se está presentando. Ahora, en la condición de defunciones, vamos a ver que en las últimas semanas epidemiológicas, desde la semana once, se están reportando una notificación de casos fallecidos a nivel nacional. Estos casos fallecidos tienen mayor frecuencia los adultos mayores y también se están reportando adultos. Algunos han reportado comorbilidades y también encontramos niños. El setenta y tres por ciento de los fallecidos a nivel nacional fueron del Ministerio de Salud. El veintitrés es salud. Cuatro por ciento clínicas privadas. Ahora, es importante analizar el tema de fallecidos. Si tenemos población vulnerable, hay que hacer bastante énfasis en la atención y estabilización de estos pacientes antes de ser dados de. Ahora, vamos a hacer la presentación de los casos de dengue en Lima y Callao. Como verán, a diferencia de los de los años anteriores, este año ha superado, ha superado la cantidad de casos reportados en los últimos cinco años, considerando también el año dos mil diecisiete que se reportó el niño costero. No tenemos defusiones, pero ahorita tenemos cinco mil ciento cuarenta y dos casos reportados como casos autóctonos en Lima y Callao. Hacemos un saludo a la presencia de Yaku y también podemos observar que nuestro incremento. ¿Me podrían confirmar si se escucha, por favor? Sí, se escucha, gracias. Sí, doctora. Buena. ¿Me podrían confirmar? Sí, licenciada. Podemos escucharla. Lo que sí perdimos fue su presentación. Ahora sí, ahora ya lo podemos dar. Bueno, las disculpas del caso. Aquí quería enfatizar, considerando los eventos que han ocurrido, que están favoreciendo la presentación de casos en Lima y Callao, podemos ver cómo se han comportado los casos en relación a la temperatura, a los incrementos de temperatura y a la presencia de las lluvias. Por otro lado, si vemos en el tema de la presentación de formas clínicas de los casos autóctonos reportados en Lima y Callao, podemos observar que existe un porcentaje de casos que han evolucionado a la gravedad. Siete coma siete por ciento dengue con signos de alarma y pues tenemos un cero punto uno por ciento de dengue grave. Estos casos han ingresado y se han hospitalizado. Esta es la tendencia de hospitalización de los casos autóctonos de Lima y Callao. Como verán, hay un incremento en el mes de abril, mayo. El nueve por ciento de todos los casos notificados en Lima, en el departamento de Lima, fueron hospitalizados. El dos por ciento ingresaron a UCI y el dos por ciento también fueron hospitalizados por gestante. Si observamos el tema de hospitalización por cada una de las DIRIS, observamos el mismo patrón con un incremento en el mes de mayo, para este mes de mayo y iniciando desde el mes de marzo, abril y marzo. Tanto en Lima Norte, en Lima Sur, en Lima Centro y también ahora en Callao. Esta es la presentación de casos de mi departamento de Lima. Como verán, hay un incremento mayor en estas últimas cinco semanas. Estos casos autóctonos actualmente están reportando cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro casos autóctonos, seis veces más que el año dos mil veintidós. No se ha reportado fallecidos. Sin embargo, se ha identificado para este año la circulación del serotipo uno, dos y tres. Como verán, los los distritos que están reportando mayor cantidad de casos, los primeros tres distritos serían San Juan de Lurigancho, San Juan de Milaflores y Ate. Sin embargo, también hay otros distritos que tuvieron la presencia de la Edez, que tienen la presencia de la Edez, que también están reportando casos. En Diris Lima Norte, igual, de la misma manera, para este año está reportando seis veces más el año dos mil veintidós, reportando novecientos quince casos para este año. Los distritos, los tres primeros distritos con mayor reporte de casos son Comas, Puente Piedra y Carabellos. Sin embargo, también se están reportando casos en otros distritos de la jurisdicción de Lima Norte. Actualmente se ha reportado la circulación del serotipo uno y dos. Cuando hacemos el análisis de la presentación de los casos y la frecuencia del grupo etario, de los casos que se presentan por grupo etario, encontramos que los adultos y jóvenes tienen mayor frecuencia. Sin embargo, no hay que olvidar que también se están reportando casos a adultos mayores de niños. Si es importante su manejo y su tratamiento o corto. Cuando vemos el tema de Diris Lima Este, podemos observar que está reportando cinco veces más que el año dos mil veintidós, con novecientos veintiocho casos. Los tres distritos que reportan mayor caso son Ate, Chaclacayo y Murigancho. Los serotipos que está circulando es DEN 1, DEN 2 y DEN B3. Igual, la presentación, el grupo etario que contempla o que tiene mayor frecuencia de casos son los adultos y jóvenes. Sin embargo, a diferencia del anterior Diris, se está reportando mayor porcentaje de niños y adultos mayores que están presentándolo. Viendo el tema de Diris Lima Sur, Lima Sur reporta nueve veces más casos que el año dos mil veintidós, con mil ciento veintitrés casos. Los distritos que están reportando mayor cantidad de los tres primeros distritos son San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Pachacamac. Sin embargo, vuelvo a recalcar, también hay otros distritos que reportan casos de DEN B1, DEN B2 y DEN B3. Igual, en la presentación por grupo de edad, pues, observamos que tienen el mismo comportamiento de las otras Diris. Sin embargo, como verán, a diferencia del Lima Este, el 15% son niños y el 6,5% son adultos mayores. Hablando de Diris Lima Centro, podemos observar que sí reporta mucho más, más de diez veces, mucho más de diez veces casos en relación al dos mil veintidós, con mil trescientos treinta y cuatro casos. El distrito que reporta la mayor cantidad de casos es San Juan del Urigancho. Sin embargo, también tenemos presentación de otros casos en otros distritos del Diris Lima Centro. Los serotipos que circulan es el DEN B1 y el DEN B2. De igual manera, pues, vemos que la distribución se concentra en adultos y jóvenes. Sin embargo, vemos que no baja, que el 5% llega a un 8% los niños y los adultos mayores. Ahora vemos el tema del DIMA Región. Hemos visto el DIMA Metropolitana, pero sin embargo, DIMA Región también está reportando casos de DEN. El DIMA Región, pues, también está reportando en estos últimos tres años por primera vez casos de DEN, reportando para este año 544 casos. Mucho mayor al año dos mil veintidós que para la misma etapa tenía diez casos, ¿no? Son diferentes distritos que reportan casos. Entre los principales, los tres primeros son Mala, Guita, Mami y San Antonio. Sin embargo, también se reporta casos de diferentes distritos de la zona. Por distribución... Gracias. Por favor, me confirman si ven la presentación. ¿Sí? Un momentito. Perfecto. Ya. Muy bien, entonces, prosigamos con el tema de Callao. Callao también para este año está reportando 298 casos. Mayor a lo reportado en el año dos mil veintidós. Están reportando casos en Ventanilla, Mi Perú, Callao, Bellavista, Carmen de la Legua. Los serotipos circulantes, DEN B1 y DEN B2. Ahora, en el tema de presentación de casos por grupo etario, podemos ver que, pues, existe la presentación en adultos y en jóvenes. Sin embargo, tenemos un porcentaje significativo de presentación en niños con 17% y en adultos mayores con 8%. No olvidar que a nivel nacional tenemos cuatro serotipos que han circulado históricamente. Sin embargo, este año, como verán, en Lima y Callao y a nivel nacional, tenemos los serotipos DEN B1, DEN B2 y DEN B3. Sin embargo, cuando hablamos de genotipos, vemos una diversidad de genotipos que se han presentado durante el devenir histórico. Sin embargo, para el dos mil veintidós se ha identificado, perdón, para el dos mil veintiuno se ha identificado por primera vez la circulación del genotipo cosmopolita. Dos mil diecinueve, el genotipo cosmopolita, y para esta fecha, dos mil veintidós, en la última reporte por INS, ha identificado el genotipo cosmopolita en Amazonas, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Junín, Pasco, Guanuco, Loreto, Ucayali, Lima, Madre de Dios, Cusco, Puno, San Martín, Ucayali. Algo importante que recalcar, cuando se identificó el genotipo cosmopolita en el brote de Madre de Dios, se observó un incremento de fallecidos y hospitalizados. Por lo tanto, hay que tener bastante consideración la presentación de estos casos de dengue que se pueden estar reportando en esta riqueza. Por último, poder, bueno, sensibilizar un poquito al personal de salud sobre la importancia de llenar la ficha clínico epidemiológica. La ficha clínico epidemiológica es una herramienta auditable porque forma parte de la historia clínica del paciente. Por lo tanto, es importante el llenado adecuado porque a través de esta ficha clínico epidemiológica se realizan las actividades de notificación. Esto implica llenar adecuadamente los antecedentes epidemiológicos porque los antecedentes epidemiológicos nos permitan saber si es un caso autóctono, un caso importado y también saber si este paciente puede evolucionar a gravedad si tiene una conmovilidad o tuvo dengue anteriormente. Asimismo, para el llenado de la ficha clínico epidemiológica de arbovirosis, se debe priorizar de acuerdo a la definición de caso para el ingreso de la notificación. Acuérdense que ustedes como personal de salud son la primera fuente de información y la primera captación del caso que ayuda a obtener una información de calidad para la toma de decisiones a nivel de los establecimientos de salud. Cierro mi presentación indicando que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades a través de su página web difunde la información de la sala situacional y proyecciones, mapas de calor en relación a la enfermedad de dengue. Les invito cordialmente a que ustedes puedan ingresar y poder tener mayor información actualizada sobre dengue. Muchas gracias. Estaré pendiente de las preguntas que realicen. Muchas gracias, licenciada. Gracias por esta presentación. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat de esta conferencia, también en los comentarios si nos están viendo por YouTube o por Facebook para que puedan ser absueltas por la licenciada o por el doctor Guerrero. A quien ahora vamos a escuchar el doctor César Augusto Guerrero Ramírez es nuestro segundo ponente. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y abordará varios temas. El primero es diagnóstico diferencial, también dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Muy bien, ahora vamos a escuchar al doctor César Guerrero. Adelante, doctor. Buenos días. ¿Puedo compartir? Agradecemos. Les den los accesos al doctor. Sí, ya está compartiendo su pantalla, doctor. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Sí, también los podemos escuchar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver dengue al final, pero previamente vamos a hacer diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque lo ideal es que un paciente que llegue con fiebre, el paciente ya me diga yo tengo dengue. Pero lo que se enfrenta el médico en el primer nivel de atención es plantear varias enfermedades que me puedan explicar estos síntomas generales, es que es bastante común a otras enfermedades. Entonces, lo primero que tenemos que definir es síndrome febril agudo. ¿A qué nosotros llamamos síndrome febril agudo? Es aquel proceso febril que presuntamente inicialmente es infeccioso y que no tiene más de siete días de evolución y que cuando yo lo haya examinado no le encuentro un foco que me explique esta fiebre. Es decir, tiene fiebre, esta fiebre tiene menos de siete días y cuando yo lo examino no le encuentro foco. Eso sería un síndrome febril agudo. ¿Y por qué ponen proceso febril presumiblemente infeccioso? Porque muchas de las enfermedades no infecciosas como una artritis reumatoidea, por ejemplo, juvenil, debutan con fiebre y posiblemente después de un mes comienzan a manifestarse los dolores articulares. Es decir, también puede ser por causa no infecciosa, pero nos vamos a enfocar básicamente en el cuadro infeccioso. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene estas características, lo primero que tengo que hacer es es malaria. Lo ideal es hacerle gota gruesa a todos para poder tener nosotros una noción de que si en algún momento la malaria ha ingresado de una manera importante en nuestro país, en nuestra región, en Piura, por ejemplo, solamente tenemos reportado un solo caso, pero un caso importado. Bueno, pero, pero ya vamos a ver en quiénes vamos a priorizar esta gota gruesa que idealmente debería sacarse a todos, pero si no se puede, hay sitios de procedencia que me obligan a realizarla sí o sí. Si este gota gruesa sale positivo, lógicamente voy a darle tratamiento antimalal, pero si me sale la gota gruesa negativa, yo ya lo voy a enfocar como un manejo síndrome. Y ahí yo me voy a plantear, aparte de la fiebre, este paciente tiene algunas manifestaciones en la piel, tiene exantema, tiene máculas, tiene páculas, tiene petequias, tiene vesículas. Entonces, si esto estuviera presente en mis diagnósticos que yo debería plantear, yo tendría que buscar dengue, tendría que plantear riquexias, tendría que plantear lentospira, que para nosotros ha sido una enfermedad importante. Tendría que plantear, por ejemplo, chikungunya. Hay el zika también. Hay otras enfermedades que no las voy a tocar en este momento porque nos estamos enfocando al dengue y sus diagnósticos diferenciales. Pero si este paciente, que yo le he sacado la gota gruesa, me sale negativo, pero ya no me viene solamente con ese rash, ya no me viene solamente con máculas ni pápulas, sino que me viene, por ejemplo, ya con sangrado, hemorragias, alteración del estado del sensorio, de la conciencia. Yo tengo que plantear dengue y en este caso sería un dengue grave si hay alteración del sensorio. Tengo que plantear riquexias. También tengo que plantear lectospira y también tengo que plantear fiebre amarilla, dependiendo de la zona donde procede. Pero si este paciente más le caracteriza por un cuadro respiratorio, no es cierto, tos, que no hay espectoración, pues lo que tengo que yo plantear es riquexias, lectospira. Bueno, en el caso de que se hubiese reportado antivirus, influenza, que es lo que está en este momento circulando, adenovirus, virus sensital respiratorio. Y aquí para hacerlo práctico, cuando me viene un paciente con un cuadro febril, con mucha sintomatología y con un cuadro respiratorio, yo tengo que plantear varias cosas. Lo más prácticas, influenza, COVID, no me debo olvidar de COVID, en este momento no se ha ido, pero también tengo que plantear lectospira. Lectospira, y eso sí no me debería olvidar. Bueno, si este paciente, yo le he sacado la gota gruesa y sale negativo, pero viene con ictericia, es decir, con sus ojos amarillos, pues yo voy a plantear fiebre amarilla, dependiendo de a dónde procede el paciente, lectospira, malaria, hepatitis, citomegalovirus o virus de estenbar. Si es que hubiera adenopatías, es decir, ganglios crecidos de manera general, pues yo voy a plantear otros diagnósticos como toxoplasma, virus de estenbar y citomegalovirus. Pero les dije que malaria, lo ideal sería realizarle la gota gruesa a todos, pero si en algún momento no se puede realizar esto, sí o sí tengo que plantear este diagnóstico y realizarle la gota gruesa. ¿A quiénes? Procedentes de Venezuela, Colombia y Brasil, porque según la OMS, de los 17 países de la región de América, los países que están reportando el 79% de los casos, las procedencias son de Venezuela, Colombia y Brasil. Estos tres países, si me proceden de estos sitios o de estos países, yo tengo que sí o sí realizarle la prueba de gota gruesa. Pero eso no solamente con la parte de otros países, sino de nuestra zona. Si me viene de Loreto, de Amazonas, de Junín, de Cusco, de San Martín, es obligación plantear también malaria. Entonces, las personas que me vengan de estas zonas de nuestro país, también sí o sí tendría que realizarle su gota gruesa. Entonces, hay enfermedades, por favor, que nunca se van a ir. Siempre han estado ahí. Tengo que de todas maneras tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la fiebre tifoidea. Recordemos que muchos de nosotros comemos en la calle por nuestro trabajo. Y lamentablemente, si no hay las condiciones de higiene, podemos adquirir una fiebre tifoidea. Pero aquí lo que tienen que grabar es, para pensar en una fiebre tifoidea, el inicio de la fiebre no es brusco. A diferencia del dengue, es que el paciente está tranquilo y de la noche a la mañana comienza con malestar, fiebres calofídeas. En la fiebre tifoidea, eso no se cumple. Va poco a poco la temperatura subiendo en laxo aproximadamente de una semana. Después de una semana, hay otra semana donde se mantiene la temperatura en un nivel constante y posteriormente la tercera semana comienza a disminuir. Entonces, eso a mí me debe orientar a plantear la posibilidad de una fiebre tifoidea. Lo otro es brucelosis. Si proceden de Lima, Callao y San Martín, por ejemplo, y hay otras zonas, pero que tienen ese antecedente. La ingesta de queso o derivados no pasteurizados. Ojo que muchos de ellos te dicen, yo no, no, sí, yo como, no, queso no como. Pero, por ejemplo, con los alimentos que son preparados con el queso, por ejemplo, la papa, la guangaina. Entonces, ese tipo de contacto yo voy a tener que plantearlo y buscar esta enfermedad. Y partenol, partenolosis, si es que proceden de las zonas mencionadas. Pero nos vamos a enfocar básicamente en tres enfermedades que sí, en el caso de brotes, yo tengo que sí o sí buscar. Lequexias, sobre todo en el tifus exantemático, que es en Cusco 1, y lo que es la fiebre manchadas, que ya la vamos a ver. Si proceden de Loreto, Junín, Tumbes y Piura. También Chikungunya. No se ha ido el Chikungunya. Tumbes y Piura han reportado uno de los mayores números de casos inicialmente. Y Zika, también tenemos que plantearlo por la importancia en las gestantes, que ya lo vamos a tocar. Recordemos que Dengue, Zika y Chikungunya es transmitido por el mismo vector, es decir, el Aedes aegypti. Si está el mismo vector, puede que haya estas enfermedades circulando, pero de repente no estoy pensando en estas enfermedades. Lo primero que tengo que hacer es hacer mi historia clínica. Fiebre menos de siete días y que no le he encontrado foco, definitivamente síndrome de Fepi Laguna. Entonces ahí comienzo a ver los antecedentes epidemiológicos. Ha viajado a una zona endémica, por ejemplo, de malaria, de Dengue, de Bartonella. Eso a mí me va a plantear mis diagnósticos. Entonces, ingesta de queso fresco, no pasteurizado, grusela, tengo que plantearlo. También de repente es un paciente que se expone a la orina de los roedores o contacto con aguas hervidas, que acá nosotros en Piura lo hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces tengo que plantear lectospira, porque para nosotros ha sido muy difícil hacer el diagnóstico de manera inicial, porque la sintomatología es muy similar al Dengue, pero hay detalles que a nosotros nos van a orientar en plantear este diagnóstico. La otra es evaluar el patrón de la fiebre. Si esta fiebre no se presenta de manera diaria, no es continua, no son todos los días, sino que hay días a febril, uno o dos días a febril, y nuevamente vuelve a presentarse la fiebre, sobre todo precedida con escalofríos, yo tengo que plantear malaria. Pero, ojo, Dengue, el inicio de la fiebre es súbito, a diferencia de la tifoidea. Acá es de un momento a otro, yo comienzo a tener fiebre alta, fiebre y escalofríos, y es continuo, no les va a bajar la temperatura a valor normal, a pesar que tomen paracetamol en dosis altas. Tienen que haber medios físicos. Eso a usted le tiene que explicar al familiar o al paciente, para que evite automedicarse. No, me ha dado paracetamol nada más y no me baja, me voy a inyectar. Ustedes tienen que explicarle. Si usted le explica, definitivamente ya sabe lo que está pasando y va a tener la capacidad de entender y esperar y evitar la automedicación. Y en el caso de la brucelosis, la fiebre es de curso ondulante. Entonces, lo importante aquí para dengue es que la fiebre es continua. Toda la temperatura en el día siempre va a estar encima de lo normal y las variaciones en el día no van a superar el grado centígrado. Ejemplo, yo voy a tener de repente en la mañana 39 y ahora tengo 38. Los dos están encima. Nunca baja a valor normal, pero la diferencia entre uno y otro no supera el grado centígrado. En el examen físico, básicamente quiero recalcar esta característica. Cuando yo tengo fiebre, lo común es que se aumente la frecuencia cardíaca. Pero hay enfermedades que aunque tenga la temperatura alta, la frecuencia cardíaca no acompaña este aumento de la temperatura. Es decir, voy a tener pacientes con 38, 39 y la frecuencia cardíaca va a estar en 80, 90. Dentro del rango normal. A eso se llama disociación pulso-temperatura. ¿Y dónde lo veo? Tifoidea, lecto-aspira y dengue. Y dengue. Entonces, eso sí se tiene que tener mucho cuidado. En el examen físico, sí tengo que ver algo que es importante. Si yo veo que hay un cuadro que me parece dengue, pero sabes que hay mucho dolor en los músculos, en las pantorrillas. Yo lo toco y le duele mucho. Hay mucho dolor muscular. Yo lo presiono a las pantorrillas y le duele. Eso es un signo bastante sugerente de lectospirosis. Parece dengue, pero aquí vamos viendo que el dolor muscular es mayor que en el dengue. El paciente le duele los músculos, le duele el muslo, le duele la columna, por la contracción del tejido muscular. Es importante saber que el dengue, sobre todo en la población adulta, no es típico la esplenomegalia. Mayormente me da hepatomegalia, es decir, el hígado grande. El vaso grande no es característico del dengue en adultos. En niños se dice que sí hay los dos, pero en adultos no. No, entonces, si yo tengo una ecografía donde me parece dengue, pero me trae un resultado de una ecografía y encuentro, aparte del hígado grande, encuentro una esplenomegalia, es decir, un vaso grande, yo tengo que plantear trucela, malaria, mononuclosis infecciosa. Tengo que plantear diagnósticos adicionales. Vamos a ver ahora Zika. Zika, ¿por qué es importante? Zika, ustedes deben relacionarlo con prurito. El paciente con Zika les va a ayudar a acudir a su centro de salud porque le pica mucho el cuerpo. La temperatura para ellos no es tan importante. La temperatura en Zika no es tan alta. Es menos de 38.5. En cambio, en dengue es más alta. Pero aquí, si busca ayuda, es porque le pica el cuerpo. Por favor, cuidado con poner urticaria, pregnisona y clorfenamina. Tengo que averiguar. Si este paciente que me llega, que le pica el cuerpo, me dice que ha estado con malestar, un poquito de fiebre, yo no voy a plantar urticaria, por favor. Tengo que conversar un poquito más. Y si me dice que sí ha tenido un poco de malestar y fiebre, tengo que plantear la posibilidad de Zika. La transmisión en Zika básicamente es por la picadura del mosquito Aedes aegypti, como todos, pero en Zika también se habla de una transmisión por vía sexual porque la carga viral en semen es más de 100.000 veces de lo que hay en sangre y orina. Esa capacidad de concentrar el virus en el semen hace de que la vía sexual sea una vía importante de transmisión del Zika. La presentación, hay un síndrome congénico de Zika, cuya una de las enfermedades, perdón, un ratito, por favor, ya les voy a comentar ahorita la llamada que he tenido cuando hablemos de dengue. La presentación de Zika se puede dar básicamente como un síndrome congénito por Zika, dentro de los cuales una sola de las características es la microcefalia. Pero hay muchas más manifestaciones, eso no lo vamos a tocar porque estamos hablando básicamente de un síndrome revil agudo, básicamente como diagnóstico diferencial de dengue. Entonces, la otra es aquellos que son infectados ya cuando están en la fase adulta o niños mayores. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Como ustedes verán, miren, los síntomas principales de la infección por virus Zika es fiebre de bajo grado, no es característico la fiebre de alto grado, voy a tener un exantema máculopapular, pero es pruriginoso, eso hay que grabarlo, graben, Zika, exantema, máculopapular, pruriginoso, eso a mí me debe hacer llamar la atención. En cambio, porque también hay un rash en dengue al inicio, no es característico que me dé mucho prurito, ¿no? Pero miren, también tengo mialgias, también tengo antralgias, voy a tener una conjuntivitis no prulenta, es decir, mis ojos rojos, pero cuando le pregunto, ¿tienes legaña para que entiendan? Algunas personas te dicen, no, pero sus ojos están rojos. Y edema de miembros inferiores. Entonces, justo el día de ayer me llama un médico refiriendo que hay un paciente que lo habían catalogado como dengue, pero que le llamaba mucho la atención el edema de miembros inferiores. Pues mis diagnósticos diferenciales, tengo que plantear la posibilidad de Zika, porque se le pregunta, ¿ese paciente tiene diagnóstico ya establecido de dengue? No. Entonces, estas cositas me deben llamar la atención para poder plantear este tipo de diagnósticos adicionales. Cefalea. Y menos frecuente, también voy a tener dolor retroorbitario, vómito, diarrea, anorexia y dolor aguanal. Miren, bastante parecido a dengue, pero aquí la fiebre es de bajo grado. ¿Y qué a mí me hace pensar en esto? Rash, máculo popular, prurigenoso. La mayoría en Zika no tienen síntomas. Son asintomáticos en un 70 a 80%. La clínica es autolimitada, no va más de dos a siete días. Por eso es que muchas de estas personas no te buscan la atención. La clínica entre una mujer gestante y no gestante es similar. ¿Por qué les planteo esto? Miren, miren esto, este paciente. Si ustedes no conversan con el paciente, ustedes no le preguntan, oye, ¿tú has tenido un poquito de malestar? Sí, sí he tenido un poco de malestar, un poquito de fiebre. Si ustedes no plantean esas interrogantes, ustedes pueden plantear aquí, cuando yo veo, dicen, no, una acarosis. Y sale con su ato de bencil o permetrina y no me di cuenta. Ninguna, por ejemplo, me da una acarosis, una con cultivitis no curulén. Ese detalle a mí me tiene que hacer pensar en esta enfermedad. Laboratorio, miren, hemograma, leve leucopenia y trombocitopenia, igualito que dengue. Saquen de la cabeza que solo el dengue me produce leucopenia y trombocitopenia. Todos los virus pueden causar trombocitopenia. Sí, tengo que hidratarlo como dengue. Tengo que vigilarlo. Tengo que monitorizarlo cada 24, 48 horas. Nadie aquí está diciendo que no, no es dengue. Manejalo como otro sitio. No cometan ese error. Sigue siendo para mí la posibilidad de dengue. Pero en dengue, ¿qué debo hacer? Hidratarlo de manera adecuada. Pero una vez que me asaluré, este paciente está siendo bien hidratado, ¿no es cierto? Tanto en plan A, plan B1, plan B2 o plan C, que lo vamos a tocar. Pero yo ya estoy pensando en otros diagnósticos. Porque cuando me llegue el resultado de dengue negativo, ¿qué va a pasar? Yo no sé qué hacer. En los pacientes que planteo, Zika solo se va a pedir PCR en tiempo real. Serología, es decir, IgM, IgG. En Zika no está indicado porque tiene reacción cruzada con otras enfermedades, sobre todo con dengue. Entonces, voy a pedir PCR en tiempo real, sobre todo en los pacientes que tienen hasta 7 días. Pero en las gestantes, este virus, este virus infecta el trofoblasto. Y eso hace que la viremia sea mucho más prolongada. Entonces, aunque haya pasado más de 7 días, en una gestante, solicitele su PCR en sangre y también en orina. El otro virus, que también es transmitido por el virus de, que es por el Aedes aegypti, es el chikungunya. Chikungunya viene de un término maconte africano, que hacía mención a la posición que tomaban los pacientes que estaban afectados con esta enfermedad, que significa el que se encorva. Chikungunya es el que se encorva. La transmisión, picadura de la Eedes aegypti. Hay otros, pero aquí estamos hablando básicamente como diagnóstico diferencial de dengue. Las infecciones asintomáticas, a diferencia del Zika, son pocas. Recordemos, los asintomáticos en Zika eran 80%. Solamente los que tenían síntomas eran 20% y era autolimitado. En cambio aquí, los que no tienen síntomas solamente es 28%. La letalidad es muy baja, excepto, excepto. Por eso hay que tener mucho cuidado. En recién nacidos, en adultos mayores y personas que tengan alguna comorbilidad, una enfermedad crónica, descompensada, diabéticos, hipertensos, en ellos yo voy a tener que vigilarlos porque me pueden complicar. La clínica, la clínica básicamente en Chikungunya es Chikungunya agudo cuando los síntomas están presentes las tres primeras semanas, el Chikungunya su agudo cuando están desde las tres semanas a los tres meses y el Chikungunya crónico cuando los síntomas son básicamente el dolor articular mayor de tres meses. Pero no nos vamos a enfocar en eso, solamente Chikungunya agudo. Este paciente me llega inicialmente con fiebre, muchos síntomas parecidos al dengue, pero así como les dije en Chikungunya, Chikungunya es exantema, máculo popular clorigenoso, aquí esto parece dengue, pero duele mucho las articulaciones, los huesos, no es el músculo, son los huesos. Entonces ahí ese paciente tú tienes que plantearle, grátalo como dengue, pero tienes que plantear otros diagnósticos porque puede ser que este paciente esté teniendo un problema de Chikungunya. Es decir, enfermedad abrupta, febril mayor de 38.9 grados centígrados como el dengue, pero lo que tengo que pensar es cuando hay presencia en poliartralgias. Esta es una foto de un paciente que nos llegó al Hospital Santa Rosa, procedente del Ecuador, se planteó muchos diagnósticos, llegó con adenopatías, planteamos síndrome retroviral agudo, dengue, pero también se planteó la posibilidad de Chikungunya por estas características. Miren este rash, rash mayormente no pruriginoso, ustedes ya están viendo que los otros rash son no pruriginosos y lo que nos llamó la atención y por lo cual nosotros planteamos la posibilidad de Chikungunya es que, a diferencia del dengue, el rash, que también es no pruriginoso mayormente, no compromete en dengue cara ni palma de manos. Pero este paciente, el rash que tenía, también comprometía cara y manos. Eso a nosotros nos hizo plantear la posibilidad de Chikungunya y se confirmó posteriormente. Pero esas no son las únicas manifestaciones, hay múltiples manifestaciones dérmicas, como ustedes pueden ver ahí. Miren, pero ¿qué es lo que tengo que pensar en este paciente? Ha tenido fiebre, ha estado con mucho malestar, parecía dengue, pero mira, eso es lo que yo tengo que comenzar a plantear. Y en la población pediátrica, miren, estas manifestaciones que son importantes tener en consideración. Miren, estas lesiones pigmentarias. Estas lesiones pigmentarias también pueden estar presentes en lo que es Chikungunya. Pero también lo que van a evaluar es que este paciente, les dije que Chikungunya significa que se encorva. Aquí el paciente camina muy despacio, encorvado. ¿Por qué? Porque hay un dolor articular, pero hay una tenosinoitis. Es decir, hay una inflamación de los tendones de la membrana sinovial que rondea a los tendones y eso hace que aumente el volumen. Eso a ustedes les debe llamar la atención. Y lo voy a hidratar como dengue. Tengo que garantizar que esté bien hidratado para que no se me pase un dengue, pero tengo que plantear otros diagnósticos si tuviera estas características. Y aquí la característica del dolor articular es que es simétrico distal. Me duelen las dos manos, los dos pies. También hay dolor articular, pero básicamente lo que aquí te debe llamar la atención es que hay dolor articular bilateral. A diferencia de la artritis reumatoidea, es un dolor articular migratorio. Acá no. Las articulaciones afectadas siempre van a ser las mismas. ¿Y qué es lo que debo hacer yo? Lo que debo hacer, miren el hemograma. Chikungunya, trombocitopenia y leucopenia. Dengue. ¿No es cierto? No, no es dengue. También el hemograma en un chikungunya me puede dar una trombocitopenia y leucopenia. Ojo, aunque sí, los estudios manifiestan de que la leucopenia no es tan marcada. Mayormente no baja menos de 100.000. Pero tengo que plantear esa posibilidad. ¿Y qué voy a hacer ahí? Si tiene menos de 7 días, 8 días, voy a pedir un PCR para chikungunya. Si tiene más de 8 días, 8 días a más, voy a pedir IGM para chikungunya. El otro es riquexias. El otro son riquexias. Las riquexias tengo que pensar, cuando yo tenga estas características, hay una triada, ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado. Cuando yo tengo fiebre, cefalea. Ojo, cefalea y un exantema. Cuidado con esas cefaleas muy intensas. ¿No? Parece dengue, pero tiene mucho dolor de cabeza. Lo voy a hidratar como dengue, pero voy a tener que plantear otros diagnósticos diferenciales porque ese dolor de cabeza es muy intenso. Ese dolor de cabeza es muy intenso. Las riquexias son difíciles de cultivar porque siguen intracelulares. Los reservorios son los animales y el ser humano se infecta de manera accidental y van a estar incluidos o inmiscuidos en su transmisión, carrapatas, piojos y pulgas. Son básicamente cuatro grandes grupos, pero los que se han demostrado en varios países que está en, perdón, en nuestra región, está circulando la fiebre manchadas y el grupo de las picos o exantema. Recordar que una riquexia es una vasculitis, es una inflamación de vasos sanguíneos y esta vasculitis me va a afectar el pulmón produciendo una neumonitis intersticial, por eso es que me da tos no productiva. Cuando es intersticio, no es alveolo, yo voy a tener tos, pero no voy a espectorar, por eso es cuando vimos acá esa tos sin espectoración, tiene que llamarte la atención. Puede producir también una afección del corazón, puede también producirte lesiones en la piel, por lesiones vasculíticas, pero también les dije que debe llamar la atención que en riquexias hay mucho dolor de cabezas porque hay una meningitis linfocitaria. También puede afectar otros órganos, inclusive hay un aumento de la permeabilidad capilar y puede entrar en rechoc, parecido a dengue. El tifo sexantemático básicamente tiene que ver mucho con lo que es la picadora de piojo y la pulga, pero aquí lo que quiero recalcar son los síntomas para que ustedes lo puedan plantear. Las condiciones en las cuales a veces los desastres naturales hacen de que la población sea desplazada todos a un solo sitio. Esas condiciones que normalmente no las tengo, pero estos desastres naturales obligan a que muchas, lo que ha pasado en Piura, que puedan estar todas en un lugar. Entonces eso puede hacer de que puedan compartir cercanías y eso puede, en el caso sobre todo de la pulga, ¿no es cierto?, o la pedícula humanos corpóreos que tramite el piojo humano, puede transmitir esta enfermedad. Pero lo importante, ¿cuándo ustedes van a pensar en esto? Después de que me pica un piojo o una pulga, hay un periodo de incubación, siete días. Es decir, yo ya estoy infectado, pero no tengo síntomas. Después de siete a diez días comienzan súbitamente, igual que el dengue, fiebre alta, aquí hay, no es un error, no es treinta, es treinta y nueve a cuarenta y un grados centígrados, hay una cefalea intensa. Entonces, ya van viendo, por ejemplo, en zika no es característico la cefalea. En dengue sí hay una cefalea, pero no es tan intensa. Y en lo que ya va siendo importante la cefalea, parece dengue, pero tiene mucho dolor de cabeza, ya estamos viendo riquexias, puede estar circulando por ahí. Voy a tener escalofríos, mialgias, también miren, voy a tener tosteca, hipotensión, irritación meningia, y también epistaxis. Y si yo no tengo esos diagnósticos diferenciales, solo voy a pensar en dengue. Doctor, pero entonces, cuando yo voy a tratar de averiguar, cuando yo voy a sospechar la clínica, de adónde procede, ¿sí? Por eso es importante tener todo bien mapeado. Pero lo más frecuente, lo que debe llamarle la atención es que parece dengue, pero al quinto día hay un exantema maculopopular. Eso no sucede en dengue. En dengue hay dos tipos de rash. Al inicio, viene el paciente con fiebre al primer día, segundo día, y el rash está presente ahí. Y el rash de salida, cuando el paciente ya está mejor, ¿no? Es un mar rojo en Islas Blancas, ¿no es cierto? Cuando el paciente ya está mejor. Pero acá, miren, comienza con fiebre, y el rash aparece después, más o menos al quinto día. Eso le debe llamar la atención. Inicialmente, estas lesiones son un exantema maculopopular, que se va a iniciar, ¿dónde? En la mitad superior del tronco. No es confluente, es decir, no están juntas, están separadas, están diseminadas. Y luego estas se van a diseminar más. Y lo que sí te dice, es que por lo general, va a respetar cara, palmas, plantas de pies. Pero, recordemos que hemos dicho que es una vasculitis. Entonces, si yo no intervengo, esto puede aumentar, o de intensidad, esa vasculitis. Y ya comenzar a tener que, manifestaciones petequiales confluentes. El diagnóstico, básicamente, ver de dónde procede la clínica. Puedo pedir mi IFI, monofluorescencia indirecta, Western Block, ¿no es cierto? Pero, lo que yo voy a tener que ver, es un aumento del título, básicamente, de 4X, después de dos semanas. Tratamiento. Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, por 7 días, o cloranfenicol, 500 miligramos cada 6 horas, por 7 días. Y el otro, grupo de las tifus, son de la fiebre manchada. Y aquí, quien está incluido, es la garrapata. Aquí no está el piojo, aquí no está la pulga, es la garrapata. ¿No es cierto? El periodo de incubación, es de 2 a 14 días, aproximadamente, como el anterior, 7 días. Y aquí, como la garrapata, ha hecho, en el sitio de la inoculación, comienza a haber una herida. Un sitio, una escala de inoculación. esta escala de inoculación, esta escala de inoculación, se va a infectar, va a producir flogosis, y la característica es que es no doloroso. Normalmente son únicas, pero pueden ser múltiples, como ven ustedes en la diapositiva. Los primeros días, los primeros 4 días, este paciente, miren, va a tener estas imágenes. Un exantema máculo popular generalizado, de 1 a 5 milímetros de diámetro, inicialmente, cuando tú lo presiones, desaparece, ¿no es cierto? Desaparece a la dígito presión. Pero, pero, este paciente, conforme va a evolucionar, se puede complicar. Y ya en la fase tardía, la fase tardía, este paciente, estas lesiones, que inicialmente desaparecían a la dígito presión, ya comienzan a tomar un tinte petequial, y de aspecto purpúrico. La localización, aquí, ya está presente en palma de manos, y planta de pies, como ustedes ven aquí. Entonces, fiebre, cefalea y exantema, tengo que plantear la posibilidad también, dependiendo de los síntomas, ¿no es cierto? ¿Qué? De riquexias. Estas lesiones, miren cómo procesan, cómo progresan, produciendo ya una isquemia en la parte distal, y con mala evolución, definitivamente. Hay otras manifestaciones, falla renal, desórdenes neurológicos, ¿por qué? Porque le hemos dicho, ¿qué es lo característico de riquexias? La cefalea, la cefalea, muy intensa. Hay otras manifestaciones oculares, o respiratorias, que son comunes al resto. Laboratorio, miren, leucocitosis, o leucopenia, pero también, ¿te produce qué? Plaquetopenia. Entonces, nuevamente, no es exclusivo, la plaquetopenia, el diagnóstico, ya lo hemos dicho, básicamente, por IFI, PCR en tiempo real, porque el cultivo es muy difícil, normalmente, no se plantea. Si es que, ya tiene, aproximadamente, más de 7 a 10 días, lo que voy a plantear yo, es pedir una serología, para IFI, o ELISA. Tratamiento, como el anterior, toxiciclina o cloranfenicol. Ante la sospecha clínica, iniciar tratamiento, pero para eso, tengo que tener criterio clínico, tengo que buscar, ¿dónde está circulando esta enfermedad? Porque, en Lima, llegan procedentes de varios sitios. Entonces, tengo que plantear esa posibilidad. Y lo otro, es lectospira. Lectospira, para nosotros, siempre ha estado presente. Muchos de los casos, desde el año 2019, que yo recuerdo, pacientes que se habían planteado como dengue, al final, terminaron siendo lectospira. La lectospira, también es una vasculitis, y que va a afectar varios órganos, pero tres importantes. El riñón, el pulmón, y el hígado. En el riñón, al afectar, va a haber una lesión tubular, y también una nefritis intersecial. En resumen, voy a tener un examen de orina alterado, parecer como una infección urinaria. Pero, lectospira, tiene muchos síntomas como dengue. Para que yo tenga un examen de orina, de repente te sale 12 a 15 por campo. Eso no justifica esas leucocitos en orina, no me justifica tanto malestar. Eso les debe llamar a ustedes la atención. En pulmón, ese paciente comienza a toser. Y puede haber, ¿qué? Tos con rasgos de sangre. Y yo voy a plantear, ¿qué? Tuberculosis, ¿no? Es una vasculitis. Y en el hígado, va a dañar al hígado, y va a haber alteraciones en el perfil hepático. El modo de transmisión, ya lo saben, ustedes es, básicamente, puedo hacer una exposición directa, es por la orina de los animales, pero, este animal infectado, lo que va a hacer es que la lectospira, que es una bacteria, ¿no es cierto? Se deposita en el riñón. Al depositarte en el riñón de los animales, va con cada micción de los animales, va a salir de teletoscrito. Y si yo tengo contacto, básicamente, con esto, lo voy a contagiar. Entonces, la manera directa es, es también reportada, pero lo que más se reporta, es el contacto indirecto, a través de la orina. ¿A través de qué? El animal, ¿no es cierto? En este, el animal infectado, va a miccionar, ¿no es cierto? En aguas, que normalmente, por ejemplo, las ratas, ¿no? Están en, en las alcatarillas, ¿cierto? Entonces, inicialmente, en momentos en los cuales, no haya, que no haya, este, como ha pasado acá, por las lluvias, que todas las aguas servidas afloró, yo tendría que buscarlo, en personas que, por su, eh, función de trabajo, pueden estar expuestos a él, a esto. Por ejemplo, los que trabajan en, en, en contacto con estos, este, estos lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que trabajan con las aguas servidas, ¿cierto? Pero también en actividades recreacionales, pero ojo, desborde de ríos, como ha sucedido acá en Piura. Aquí está, ¿no es cierto? Los animales, ¿sí? Infectados, contaminan el suelo, la orina, el agua, con orina que contiene lectospira, el animal, el, el, la persona, tiene contacto, con esta, eh, agua contaminada, mayormente, o este suelo contaminado, con lectospira, y lo que hace es infectarse. Entonces, tener muy claro, ¿cómo me va a llegar este paciente? Puede llegarte con manifestaciones digestivas, con diarreas, con náuseas, con vómitos, con dolor abdominal. Entonces, tú tienes que plantearte, este paciente me viene con diarrea. A mí me han dicho, el 70% de los pacientes, que tienen diarrea, mayormente es viral. Pero, no es cierto, pero, eso es, los cuadros virales, y no hay mucha sintomatología. Pero este paciente, tiene mucha sintomatología. Me viene con diarreas, con náuseas, vómitos, y dolor abdominal. Y tiene, riesgo, de haber estado en contacto, con las aguas hervidas. Porque acá, muchos de las zonas aisladas, tuvieron que pasar, con estas aguas, que mezclaban el agua y la lluvia, con la agua, que afloraba, de los desagües. Puede, llegar, haciendo, ya un compromiso, más sistémico, y va a llegarme haciendo, un síndrome hemorrágico, sangrando. Voy a plantear, la posibilidad de dengue. Dengue, con signos de alarma, con el sangrado. Va a llegar, como un síndrome itérico, que voy a plantear, dengue grave. ¿No es cierto? Pero, esto se trata de lectospirio. Va a haber, va a haber un compromiso neurológico. ¿Por qué? Porque este paciente, también, tiene dolor de cabeza intenso. Les va a llamar la atención. Lectospira, me da, cefalea intensa. Y va también a tener manifestaciones pulmonares, como un síndrome pulmonar. Entonces, hay dos enfermedades, la forma nitérica y lectérica, que es la enfermedad de Wade. La mayoría es la forma nitérica. Miren cómo inicia. Fiebre, cefalea, dolores musculares, anorexia, náuseas, vómitos, y, ¿eso a qué me parece? Dengue. Dengue. Parece Dengue. ¿No es cierto? Por eso es que, como las manifestaciones generales son muy inespecíficas, yo lo puedo confundir con influenza, como Dengue, con un síndrome meningio, con un abdomen agudo quirúrgico, inclusive. Pero, ¿qué es lo que tienen a ustedes que grabarse? Lo que a mí, a ustedes les debe llamar la atención, es que los dolores musculares son muy intensos. Hay mialgias, sobre todo en las pantorrillas. Hay mucho dolor lumbar. ¿Por qué? Porque los músculos están adoloridos en la parte lumbar. Hay manifestaciones oculares, también, y una hiperemia conjuntival. Hay manifestaciones pulmonares. Hay tos con, tos seca, o con hemoptisis. Mira, ¿qué puedo plantear yo? Ten. Y aquí sí debo dar antibióticos. Perdón, un ratito. disculpen, están consultando pacientes con dengue. Entonces, va a haber manifestaciones pulmonares, va a haber epistaxis, va a haber tos seca, o con hemoptisis. Y si yo no planteo esto, dengue. Dengue con signos del ar. Va a haber manifestaciones neurológicas, la cefalea es intensa, puede haber alucinaciones, puede haber signos meningios, y puede el examen de orina, haber alteraciones en el examen de orina. Pero si yo no tengo esa sospecha, y lo tienen que tener muy claro, la infección urinaria que me puede dar todos estos síntomas, tendría que ser una pilonefritis, y mínimo tendría que hospitalizarlo. Pero si yo encuentro un examen de orina, con leucocitos de 15 por gamma, y con toda esta sintomatología, no le achaquemos a esta supuesta infección urinaria, toda la sintomatología, porque estamos haciendo un mal diagnóstico. En la segunda fase, ya las personas que pasaron los primeros siete días, la segunda semana, ya este paciente, la mayoría se recupera, pero puede ya en esta segunda fase, hacer daño, reaparecer la fiebre, va a haber manifestaciones neurológicas, manifestaciones respiratorias, cardíacas, renales, este paciente reaparece toda esa sintomatología, pero aquí ya no es el virus el que está haciendo el daño, aquí la respuesta inmunitaria exagerada, está teniendo el cuerpo, así como el COVID, ¿no es cierto? En los primeros siete días, el COVID, el virus era el que te producía el problema, pero luego ya no era el COVID, ¿no es cierto? Ya era la respuesta inmunitaria exagerada, por eso es que uno suponía de examinar la zona, acá es igual. Hay un grupo de pacientes que hacen la enfermedad de Wade, estos pacientes van a presentar un compromiso ocular con intericia, esa es la enfermedad de Wade, pero aquí un tip, cuando yo tengo un dengue, ¿no es cierto? Y estoy pensando en un dengue grave porque tengo, está itérico este paciente, lo que está aumentado son las transaminazas, voy a tener TGO y TGP en mil, dos mil, tres mil, pero en cambio, en cambio, en lectoaspira, mayormente se presenta como un síndrome colestásico, ¿qué significa eso? Que voy a tener, sí, las transaminazas ligeramente aumentadas, pueden estar en 100, 200, ¿no es cierto? Pero lo que voy a encontrar mayormente, ¿quién? Voy a encontrar la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpectidasa bien aumentada, eso a usted le debe llamar la atención, parece dengue, está amarillo, dengue grave, no, pero mira, sus transaminazas están en 300, más bien, mira la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpectidasa, hasta que vuela, la posibilidad de colestasis, y uno de los enfermedades que te puede dar colestasis, lectoaspira. La disfunción renal, sí, mayormente se puede producir, y miren, mayormente es poliúrica, no esperemos de que el paciente no orine, porque básicamente, este paciente puede estar ya con afección renal, y sin embargo, este paciente puede estar orinado. Hay afección hepática, ya hemos dicho, fenómenos hemorrágicos, alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares, como un síndrome de estrés respiratorio del adulto, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones cardíacas, porque hemos dicho que es una vasculitis. Quiero puntualizar esto, porque es muy importante tener en consideración, la lectoaspirosis pulmonar, sí, puede darme imágenes tomográficas, como pequeños nódulos difusos, que es la mayoría 57%, pero también me puede dar un patrón de vidrio esmerilado, en un 27%, y eso no es COVID, porque nos habíamos nosotros, grabado, ¿no es cierto?, patrón en vidrio esmerilado, COVID, pues hay otras enfermedades que me dan patrón en vidrio esmerilado, y una de esas otras enfermedades, que también me dan patrón de vidrio esmerilado, pues es que la lectoaspira, también pueden simular áreas de consolidación, como una neumonía, como les digo, diferentes presentaciones. ¿En quiénes voy a plantear esto? En aquellos que parece dengue, pero le duelen mucho los músculos, está con los ojos rojos, inyección conjuntival, y están potencialmente contaminados, o se han expuesto a aguas contaminadas, añegos, pozos, charcos, lagos, ríos, desagües, letríos, o aquellos, en situaciones de no brote, que por su profesión, por ejemplo, se exponen a esta enfermedad, como los agricultores, como los ganaderos, como los recolectores de basura, limpiadores de acequias, trabajo en desagüe de asfiteros. Voy a pedir, básicamente, el IGM para el ISA, y voy a plantear la posibilidad, de plantear el MAC. Pero, ojo, y aquí es muy importante tener en consideración esto, los primeros siete días, los primeros siete días, el IGM para el ectoaspira y el MAC, tienen baja sensibilidad. Es decir, puede saber, lectoaspira, y sacarme la prueba negativa. Yo tendría que hacer un pareado, dos semanas después, y evaluar, y evaluar la posibilidad, de que haya una cero conversión, y plantear la posibilidad de lectoaspira. Laboratorio, miren, lectoaspira, leucocitosis con neutrofilia, eso es lo diferente con el dengue, pero miren, trombocitopenia, trombocitopenia. Entonces, nuevamente, trombocitopenia no es sinónimo de dengue. Análisis de orina, ya le hemos dicho, proteinuria, piguria, ¿no es cierto?, que te deben llamar la atención, ¿no es cierto? La creatinina puede estar normal, pero puede aumentar conforme se vaya complicando el paciente. El diagnóstico, ya le hemos dicho, básicamente el IgM y el MAC, pero tener en consideración que la primera semana puede salir negativo y que tendría que hacer un examen variado. El tratamiento, el tratamiento, si yo tengo la clínica, ¿no es cierto?, es una persona, por ejemplo, en nuestra zona, en las cuales han estado expuestos a las aguas hervidas y tiene sintomatología, parece dengue, pero le duelen mucho los músculos, yo inicio tratamiento, no espero, le voy a pedir los análisis, pero lo tengo que iniciar. Y el tratamiento es muy sencillo en realidad, es con amoxicilina, miren, son medicamentos que los tenemos disponibles, ciprofloxacino, eritromicina, toxisclina, buen medicamento, pero es bastante intolerante, te produce mucha gastritis, entonces una amoxicilina podría ser un medicamento en el caso de que no sea alérgico, una opción. Y en niños menores de 40 kilos, amoxicilina o eritromicina sería una opción. En las gestantes, puedo utilizar amoxicilina y eritromicina, que no sea estolato de eritromicina, eso sí, que no sea estolato de eritromicina, eso sí lo que tienen que grabar. Ahora, si yo tengo una leptospirosis que ya está teniendo, porque en leptospirosis también hay signos de alarma, por ejemplo, hay dolor abdominal, también hay dificultad respiratoria, por si acaso, si yo ya encuentro que es una leptospirosis moderada, severa, voy a tener que usar el uso de la vía endovenosa, con penicilina gesódica, ampicilina o cetraxona, va muy bien, o ciprofloxacino endovenoso. Y vamos con dengue. Perdón, vamos con dengue. ¿Se logra ver, por favor? ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí, claro. Sí, doctor, estamos viendo unas imágenes de dos personas. Muy bien, vamos a ver las cosas puntuales en dengue. Yo lo, cuando tengo que plantearle a dengue, yo tengo que saber cómo lo planteo. Lo primero es definir, porque escucha una entrevista, la televisión, el día de ayer, si mal no recuerdo, donde todavía están hablando de dengue morragio. Ya no se habla de dengue morragio y dengue clásico. Es dengue sin signos del arma, dengue con signos del arma y dengue grave. ¿Cuándo yo voy a plantear esa posibilidad? Es área endémica. Esa área endémica, yo le voy a sumar que tiene fiebre de dos a siete días de evolución y esas dos características, yo le voy a sumar que exantema. Recuerden que había rash y este rash en dengue no era característico que sea pruriginoso. Voy a tener cefalea, voy a tener dolor retroorbitario, voy a tener mialgias, altralgias, pero ustedes habrán visto un paciente con dengue, o si no lo han visto, les comento. El paciente sí está con malestar, pero camina, no como en un chikungunya donde está todo encorvado. Va a haber dolor lumbar también. Cuidado, porque pueden confundirlo con infección urinaria. Cuidado, porque pueden confundirlo con infección urinaria, porque el dolor lumbar no es infrecuente en dengue. Pero en el hemograma lo que encuentro es una leucopenia. Entonces, eso a mí sí me debe llamar la atención. Este paciente tiene muchos síntomas, pero, mira, le veo el hemograma con leucopenia, porque si fuera bacteriano, ¿qué esperaría? Leucocitosis. ¿No es cierto? Entonces, eso a mí me debe llamar la atención. Cualquiera de estos, dos de estos, dos de estos, asociados con fiebre de dos a siete días de evolución más área endémica, yo planteo dengue probable. Dengue probable, en este caso, sin signo de largo. Y en el caso de los niños, aquel niño de fiebre de dos a siete días, en las cuales yo lo he examinado y no lo encuentro foco. No lo encuentro que tiene neumonía, no lo encuentro que tiene foco renal, ¿no es cierto? Eso yo tengo que sospecharlo, que es la posibilidad de dengue. Ahora, hay un porcentaje de pacientes que a nosotros nos llama mucho la atención en nuestra región, que ha sido cuatro por ciento que han pasado a dengue con signos de alarma, pero los reportes nacionales han sido siete, perdón, ocho, nueve, hasta quince por ciento de los que van a presentar signos de alarma, que signos de alarma es sinónimo de hospitalización. ¿Y qué pasa ahí? El dolor abdominal intenso y sostenido a la palpación del abdomen es un signo de alarma. Eso a mí me obliga a hospitalizar a ese paciente. Ojo, es intenso y sostenido, no es cólico. Eso a ustedes les debe llamar. Espero que lo interrumpa. Sí. Solamente estamos viendo una diapositiva donde se ve a una persona echada y el brazo de otra persona. ¿Esa es la que se está intentando mostrar o hay alguna? No, eso ahí estoy en clasificación revisada por dengue. Ah, ya, ya. Porque están preguntando si es que se ha congelado. No, no, esa. Si la podría agrandar, se lo agradeceríamos mucho. Ya lo estoy agrandando. ¿Sí se ve? No, entonces no podemos verla. Ya, entonces debo compartir nuevamente, lo agradece. A ver, esperamos unos minutos, por favor. Agradecemos a todos seguir conectados y también les comentamos que esta conferencia está siendo transmitida por Facebook Live. No se puede ver, ¿no es cierto? Vemos la diapositiva número 55 que dice dengue y tiene, como le comenté, dos fotos. Una de una persona echada y la otra, al parecer, es un brazo. Ya. Un mancha. Sí, sí. Ya, ese es. ahí, ya se ve. Ahora vemos otras diapositivas con unos cálculos. Sí, listo. entonces lo que yo les decía en la clasificación de dengue, en estas cosas que les decía, dengue sin signos de alarma es zona endémica, más fiere de dos a siete días y dos de los síntomas que ya había manifestado, ¿no es cierto? Es dengue sin signos de alarma. Si tienen menos de cinco días, ¿qué voy a pedir? NS1 o PCR en tiempo real para dengue. Si tienen más de cinco días, voy a pedir IgM, IgG para dengue. Pero hay un grupo de pacientes que van a pasar de la fase febril a una fase que nosotros llamamos crítica, en la cual se presentan los signos de alarma. ¿Y cuáles son estos signos de alarma que yo tengo que tener mucho cuidado? Tengo que hospitalizar al paciente. No puedo mandarlo a la casa, por favor. Eso es lo primero que tengo que recalcar. Si un paciente me llega con dolor abdominal intenso, sostenido, a la palpación del abdomen, es un signo de alarma. Tengo que hospitalizarlo. Y ojo, no es cólico. Eso a ustedes les debe llamar la atención. No es cólico este dolor abdominal. Vómitos persistentes, sangrado de mucosas. Este paciente me llega con un sangradito por la nariz, me llega con un sangradito por las ansías o inclusive por la vía vaginal. Ese paciente es un dengue con signos de alarma. Por favor, no minimicen porque a veces al minimizar, porque le ven con buena presión que está conversando con ustedes pero le llegó porque hasta ayer tuvo fiebre. El día de hoy entre comillas dice que ya está mejor pero ha comenzado a sangrar por la nariz y ustedes se confían y lo mandan a su casa. Por favor, graso error. No deben hacer eso. El otro signo de alarma es letargia o irritabilidad. Ese niñito o ese paciente que hasta ayer estaba con fiebre pero ahora lo veo muy dormido o está muy explosivo. ¿Qué está pasando? Ese es un signo de alarma y justo yo cuando pregunto ¿qué hago yo? El día de ayer has tenido fiebre pero él ya ha tenido fiebre ayer pero hoy día está mejor dicen porque así piensan ¿no es cierto? Pero hoy día lo veo muy adormitado. Ese es un signo de alarma. Sí o sí tengo que hospitalizarlo. Y lo otro es un aumento del hematocrito. Si yo por ejemplo he tenido 45 de hematocrito y ahora me sale 60 no significa que yo esté bien. Significa que estoy hemoconcentrado. Se me está saliendo tanto líquido del intravascular al extravascular que se está concentrando memoglobina. Eso es un signo de alarma. Sí o sí tengo que hospitalizarlo. Y el otro es el dengue grave. El dengue grave son aquellos pacientes que me llegan chocados que me llegan con dificultad respiratoria que me llegan con sangrado grave o que me llegan con un compromiso de órganos blancos. Es decir compromiso de a mí hepático aquí veo transaminazas. Miren ¿se acuerdan que yo les dije que el daño hepático en dengue era más de transaminazas ¿no es cierto? En cambio en lecospira era más de fosfatasa alcalina y de gamma glutamil-transpectidas. Aquí el daño mayormente es por transaminazas porque hay necrosis hepática o hay un compromiso del sistema nervioso central. Pero aquí quiero recalcar esto para que no confunda. ¿Sangrado grave? ¿A qué sangrado grave? Ese paciente que por ejemplo está vomitando sangre eso ya no es signo de alarma. Ese paciente que está atendiendo rectorragia ese paciente ya no es signo de alarma ese es su sangrado grave. Este paciente de acá dengue sin signos de alarma va a su casa y cada 24 48 horas lo voy a controlar. Este paciente con dengue con signos de alarma se va a hospitalizar en un ubiclin o un 1-4 pero los pacientes que me den con dengue grave es hospital. Y les comento me acaban de llamar porque hay un paciente que llega a un centro de salud chocado y lo están queriendo referir a 1-4 es imposible. Un paciente chocado no se maneja en centros de salud no se maneja en un ubiclin ese paciente chocado va a hospital. entonces el paciente definitivamente pasa por tres fases pasa por la fase febril y aquí quiero recalcar es el inicio de la fiebre en dengue es súbito alto que llega hasta los 40 grados y les dije que era que era básicamente continuo no baja valores normales más o menos la fiebre va cayendo como al cuarto día pero hemos dicho que la fiebre puede durar hasta 7 días pero en la mayoría de las personas al cuarto día ya la fiebre cae la mayoría mejora no es cierto pero hay un pequeño porcentaje que cuando lo cae la fiebre entra en una fase que se llama fase crítica que me da origen a que a los signos de alarma y los signos de alarma que son son manifestaciones de la extravasación del plasma y lo otro cuánto tiempo dura esta fase crítica dura 48 horas poco menos un poco más y la otra es la fase de recuperación donde vamos a decir algunas características ya el paciente quiero que graben aquí en la fase de recuperación lo que caracteriza al paciente es que ya hay mejoría clínica el paciente ya lógicamente no tiene fiebre pero el paciente ya quiere comer el paciente ya está con hambre si no hay esas características por favor no está en fase de recuperación aunque no tenga fiebre lo que caracteriza la fase de recuperación es mejoría clínica fase febril ya le han dicho la característica de la fiebre aquí quiero recalcar algo en la fase febril las plaquetas están normales muchos de los médicos pedían hemograma para ver que las plaquetas si están bajas es la posibilidad de dengue pero si estaban normales no es dengue anda a tu casa mal en la fase febril las plaquetas están normales y recordar que el paciente que está con fiebre está en un proceso de viremia que significa tiene virus en sangre si yo no le digo que utilice mosquitero o repelente va a venir el aedes que puedo tenerlo en mi casa se va a infectar y después de 7 días ya ese vector se vuelve infectante y va a complicar o va a picar a varios miembros de la familia así que no olvidarse de este detalle en la fase crítica que es lo que pasa cae la fiebre y aquí el hematocrito comienza a subir es decir este paciente que estaba con un hematocrito de 45 me viene ahora con un hematocrito de 60 ¿por qué? porque se está saliendo líquido está extravasando el plasma entonces eso no es un buen signo entonces cuando ustedes vean un aumento de la hemoglobina en 17 18 por favor por favor hospitalicen coordinen con laboratorio porque muchos de esos pacientes a veces no van a pasar donde el médico se van al laboratorio y si van al laboratorio por algo será entonces al de laboratorio tienen que decirle a ustedes oye si tú ves un paciente con una hemoconcentración con hemoglobina de 17 18 pásanos la voz porque ese paciente ese paciente no sabe ¿no es cierto? ¿qué va a haber acá? un aumento del hematocrito ¿no es cierto? y aquí las plaquetas recién caen en etapa crítica recién las plaquetas caen si yo hidrato este paciente de manera adecuada aquí en la fase crítica este paciente las plaquetas van a recuperarse el hematocrito una vez que pasa la fase crítica que es como un vasito que está agujereado todo el líquido que se había salido comienza a volver ¿no es cierto? todo el líquido que este comienza a volver perdón entonces ustedes lo que tienen que ver aquí es básicamente que aquí ya el hematocrito comienza a este aumentar pero ya en la fase de recuperación en la fase de recuperación todo el líquido que se había salido comienza a meterse nuevamente eso hace que dilución y el hematocrito va a volver a sus valores normales ojo si yo tengo un paciente el hematocrito cae pero no hay mejoría clínica no está en fase de recuperación ese paciente está sangrando les comento algo muy puntual para rápidamente un paciente que le estaban dando de alta porque ya tenía dos días a febril ¿no es cierto? este le estaban dando de alta porque ya tenía dos días sin fiebre es decir ya entre comillas ya había pasado la fase crítica y cuando uno lo va a evaluar uno le pregunta ¿cómo estás? doctor la verdad todavía me sigue doliendo el abdomen entonces no hay mejoría clínica entonces lo que uno hizo espérate ¿cómo has hecho la deposición? todavía no he hecho ya se suspende el alta y a la hora que tú hagas la deposición avisas a la media hora hizo la deposición el paciente estaba sangrando entonces esa supuesta mejoría en la caída del hematocrito ¿no es cierto? lo que estaba traduciendo no es que estaba en la fase de recuperación sino que estaba traduciendo que estaba sangrando entonces fase de recuperación lo que tiene que sí o sí estar es mejoría clínica esa es la fórmula que ustedes tienen que manejar la presión arterial media presión sistólica menos diastólica entre tres más la diastólica es decir noventa sesenta noventa sesenta es noventa menos sesenta treinta treinta entre tres diez diez mala diastólica que era sesenta su pan es setenta esa pan en los adultos debe estar entre setenta noventa y cinco y que es la pan doctor la pan es la mínima presión que tiene el paciente para que pueda asegurar el flujo sanguíneo hasta la última célula con eso me estoy garantizando que haya flujo sanguíneo y lógicamente en niños va a haber de acuerdo a una tabla que las estoy dejando ahí para que ustedes lo puedan revisar posteriormente planes de tratamiento rápidamente plan A son aquellos pacientes que tienen dengue sin signos de alarma plan B1 aquellos que no tienen signos de alarma pero son un grupo de riesgo se me pueden complicar entonces ese paciente yo lo tengo que hospitalizar de manera ideal el plan B2 es aquel que tiene los signos de alarma que ya le hemos revisado el plan C es aquellos pacientes con dengue grave por shock por shock quienes van a estar en el plan A en el plan A van a estar todos los que toleran bien la vía oral si es un paciente que no está tolerando la vía oral yo no le puedo dar de alta por favor porque yo tengo que asegurar que el paciente se hidrate si el paciente no está tomándolo adecuado no lo manejo como plan A presenta adecuada diuresis tiene que orinar ya vamos a ver cuánto tiene que orinar no presenta signos de alarma lógico porque si no ya sería plan B2 no tiene condición asociada lógico porque si no sería mínimo plan B1 y estos pacientes de plan A tienen que hacer su seguimiento en el primer nivel de atención tengo que asegurar la hidratación adecuada y como yo digo eso en un adulto de manera general debe mínimo tomar tres litros de líquido al día eso a mí me estaría asegurando mínimamente las cantidades mínimas de líquido que debería tomar un adulto pero qué pasa con los niños los niños yo tengo que aplicar la fórmula de Holiday Seager la fórmula de Holiday Seager te dice lo siguiente los 10 primeros kilos del niño no es cierto en la población pediátrica yo lo voy a multiplicar por 4 los 10 segundos kilos por 2 y los últimos kilos por 1 vamos a hacer un ejemplo me llega un niño de 25 kilos 25 los primeros 10 kilos por 4 no es cierto allá van 40 los segundos 10 kilos va a ser multiplicado por 2 allá 20 entonces 40 más 20 van 60 y como ves a 25 me sobran solamente 5 5 por 1 no es cierto sería 5 entonces ese paciente tendría que hidratarse mínimo por hora con 65 mililitros de líquido eso es lo que ustedes tienen que manejar y se habla de una hidratación intensa que a ese resultado yo le aumento un 5% más y eso es lo que yo debería estar este monitorizando ejemplo si le sale 70 mililitros no es cierto en 3 horas tendría que tomar más o menos 7 por 3 21 200 mililitros 210 si no está tomando eso está tomando mal ese paciente no se está hidratando de manera adecuada que presente adecuada diuresis ese paciente tiene que orinar entre 0,5 y 1 mililitro por kilo por hora ejemplo si es un paciente que pesa 50 kilos ese paciente tiene que orinar por hora entre 25 y 50 mililitros no es cierto pero ojo el paciente no orina cada hora entonces si ese paciente yo lo comencé a hidratar y a las 3 horas comienza a orinar yo esperaría mínimo que me haya orinado 25 mililitros no perdón 75 mililitros y de manera ideal si es que a 1 150 pero que pasa si después de 3 horas ese paciente de 50 kilos me orinó solamente 50 mililitros está orinando poco mi hidratación es insuficiente lógicamente para plan A no tiene que tener ninguna condición asociada que no sea gestante diabetes hipertensión arterial VIH porque si tienen esta condición tendría que ser plan B1 tengo que hacer el seguimiento en el primer medial de atención cada 48 horas no es necesario hacer el seguimiento con hemogramas por favor eso es importante esto se maneja con manera clínica recomendaciones para plan A reposo tiene el paciente que estar en reposo recordemos que hay un proceso inflamatorio entonces tiene que haber un reposo uso de mosquiteros sobre todo en la fase febril si ya pasó la fase febril ya no es necesario un mosquitero porque ya no tengo virus ahí ¿no es cierto? control físico del vector en casa ¿por qué? porque si yo tengo dengue yo tengo que buscar dónde me he infectado como es mayormente intradomiciliario yo me habré infectado en mi casa o en el trabajo entonces yo tengo que buscar en mi casa si yo no tengo un creadero dieta normal más líquidos abundantes yo le sugiero dieta blanda se lo digo por experiencia ¿sí? porque a veces lo que normalmente comíamos nos puede caer un poco pesado ¿no es cierto? eso sobre todo a las hamburguesas esas cositas tratar de evitarlo porque nos puede caer un poco pesado la hidratación oral la hidratación oral intensa ya lo hemos definido utilizar paracetamol metamisol va a salir la nueva norma en la cual en el caso que yo ya le he dado paracetamol más medios físicos por favor paracetamol más medios físicos continuos paracetamol solo no les va a bajar la temperatura paracetamol más medios físicos continuos si a pesar de que yo le he dado paracetamol más medios físicos continuos no baja la temperatura me llega con 39 ¿no? pues ahí en esa condición podría utilizar el metamisol pero lo tengo que poner en volutrol no en volo porque si no le va a producir hipotensión no intramuscular porque si ese paciente tiene plaquetas bajas lo que ustedes van a producir es un hematoma entonces sí después de haber bajado la temperatura de haber utilizado paracetamol más medios físicos continuos no le baja sigue con 39 ya es paré tiene más de dos horas doctor ahí no le baja podrías utilizar metamisol en volutrol no utilizar aines no utilizar corticoides no utilizar antibióticos para el dengue pero si tiene dengue más una infección urinaria hidrátalo como dengue y trata la infección urinaria con antibiótico si tiene dengue y lectospira hidrátalo como dengue y dale tratamiento para lectospira líquidos que pueden tener todos los líquidos leche jugo de frutas naturales agua de cebada arroz o coco sale de hidratación oral sí pero evitar solo la hidratación con agua porque esto como no tiene sales me puede producir un desequilibrio hidroelectrolídeo ¿a quién le voy a dar de alta? plan A cuando ya después de que cayó la fiebre en este paciente no me aparecen los signos de la ojo el paciente que no me hace fiebre tiene que tener una característica dos días sin fiebre sin antipirético si sigue tomando paracetamol yo no lo cuento como día febril para yo poder dar de alta este paciente tiene que ya no utilizar paracetamol y aún así está febril y lógicamente ese paciente está con bienestar no presencia en signos de alarma y su presión está bien bienestar general ¿a qué le llamo doctor? buen apetito la hemodinamia normal diuresis adecuada ya se lo definí no dificultad respiratoria y no evidencia de sangrado es necesario sacarle un hemograma el hemograma no es indispensable para dar de alta por favor es importante excepto en cosas muy puntuales que eso ya queda criterio médico pero de manera rutinaria no utilizarlo como un factor para dar de alta porque no, no te dio de alta eso no procede así dengue sin signos de alarma pero en grupo de riesgo ese es el plan B1 por ejemplo si este esta paciente está gestando no tiene signos de alarma ninguno de estos pacientes pero es una gestante tiene alguna comorbilidad por ejemplo diabético hipertenso obesidad mórbida daño renal este es menor de un año más de 65 años o tiene un riesgo social yo no podría ponerlo en plan A es plan B1 porque estas condiciones que tienen aquí pueden predisponer que este paciente se me complique entonces yo necesito que vigilarte y qué voy a hacer es un plan A pero en mi centro de salud te voy a vigilar te voy a estar controlando de cerca porque tú te me puedes descompensar en un momento tratamiento lo ideal internar ideal a todos estos pero en la práctica en la práctica lo ideal es tener la disponibilidad de cama ¿no es cierto? pero también hay que ser práctica en aquellos que no debo negociar es decir si me llega un paciente que es un paciente que no tiene signos de alarma es un dengue pero es un hipertenso que está bien controlado es un paciente que este es accesible responsable bueno ya el médico tomará una decisión que en la parte práctica se tiene que tomar a veces y ese paciente de repente yo lo voy a monitorizar cada 24 48 horas ¿no es cierto? pero aquellos que no debo negociar son aquellos hipertensos que llegan descompensados yo no puedo dar de alta a un paciente que me llegó con 160 no tiene signos de alarma doctor por eso le di alta sí pero su patología estaba descompensada yo no puedo dar de alta yo no puedo manejarlo como plan a un diabético ¿no es cierto? que me llega con glucosa de 250 otra cosa es tener un diabético que está con sus glucosas controladas no tiene signos de alarma ¿no? es una persona responsable lo ideal sería hospitalizar pero como no hay disponibilidad de camas te tengo que ya monitorizar de manera ambulatoria ¿no es cierto? pero si es un paciente que está descompensado no puedo plantear eso porque su situación de comorbilidad está descompensada y los que sí o sí también no debo negociar son en aquellas las gestantes las gestantes nunca es plan A con las embarazadas yo no negocio te tienes que quedar un plan B1 aquellos que tienen insuficiencia renal y aquellos que tienen alguna coagulopatía estos tres sí o sí yo tengo que hospitalizar y lo que ya les he manifestado previamente ¿y qué voy a hacer doctor? lo que vas a hacer tú es hidratarlo por vía oral si eres un adulto yo te voy a dar más o menos que tú tomes en el día tres litros y en el caso del niño voy a aplicar la fórmula de Holiday Seag que ya se las expliqué o sea es hacer un plan A pero vigilado pero ¿qué pasa si este paciente que me salió que tenía que tomar por ejemplo tenía que tomar 300 mililitros en tres horas y solamente cuando voy a buscar el niñito solamente me ha tomado 100 ¿qué significa? me está tomando menos de los requerimientos basales entonces yo no me puedo dar ese lujo entonces yo tengo que asegurar las dosis mínimas de hidratación y dosis mínimas de hidratación son dosis de mantenimiento ¿qué hago yo? cloruro de sodio le pongo una vía le pongo cloruro de sodio al nueve por mil y el goteo va a ser dos a tres mililitros por kilo por hora criterios de alta muy similares a los pacientes del plan y el dengue con signos de alarma puntualmente por favor cuando yo tengo un dengue con signos de alarma es como si fuera un incendio quiero que graben esto porque no cometan el error porque lo que hemos visto es que normalmente uno está acostumbrado a que cuando me llega un paciente por la emergencia o dolor abdominal ¿qué hago yo? le pongo iosina y metamisol que le pase un poquito y el mismo día o el mismo turno le doy de alta eso no procede en dengue por favor comparen lo que pasa el dengue con signos de alarma lo que sucede en incendio el fuego es la extravasación esto es lo importante el humo son los signos de alarma yo no me debo enfocar en el humo yo me debo enfocar en el incendio si yo solamente me enfoco en el signo de alarma o en el humo ¿qué voy a hacer? me llegó con náuseas y vómitos persistentes ¿qué hago yo? le pongo un dimirinato y lo mando a su casa si me llega con dolor abdominal ¿qué hago yo? le pongo su iosina y me metamisol y lo mando a su casa no entendí nada cometí un error por favor eso grábenlo paciente con signos de alarma no se regresa ¿por qué? porque cuando ustedes le pusieron normalmente un paciente un suerito que no sea dengue el suerito que ustedes le pusieron se mantiene en el intravascular pero en dengue el suerito que le ponen se va a salir una parte entonces ese paciente que ustedes le pusieron un suerito ¿no es cierto? en la emergencia y el paciente a las dos horas muchachos va a mejorar de manera espectacular y ustedes se van a decir ya no ya lo voy a dejar de alta pues ustedes le sacan el suero y más o menos a las dos horas ese paciente todo el líquido que ustedes les han puesto se sale al salirse va a comenzar a hacer hipotensión al hacer hipotensión hace isquemia y esa isquemia lo que hace es activar la cascada y coagulación y el paciente comienza a sangrar es diferente dengue con otras cosas por eso es que esto si lo tienen que tener muy claro basta un solo signo de alarma para que se quede y la hidratación se tiene que dar dentro de los primeros 30 minutos ¿qué significa? que yo en mi centro de salud lo tengo que organizar el personal técnico tiene que saber identificar esto para que en el caso que llegue ese dolor abdominal ese dolor abdominal que tengo que preguntar ahora ¿has tenido fiebre ayer, antiayer? si te dice sí puede ser un dengue con signo de alarma le pasan la voz al médico para que lo vea si llega con un sangradito por la nariz ¿no es cierto? y yo no le pregunto si ha tenido fiebre el día de ayer ¿qué va a pasar? le pongo un taponamiento nasal que te ve el otorrino y no le pregunté ¿tenía fiebre ayer? sí eso si tenía fiebre ayer y hoy día me viene consagrado por la nariz es un signo de alarma tenía que quedar ese paciente que me llega por la emergencia con náuseas y vómitos ¿no es cierto? yo tengo que preguntarle ¿qué? ¿has tenido fiebre ayer? ¿o no? si te dice sí esas náuseas y vómitos eso es un signo de alarma ese se tiene que quedar entonces es muy importante ahorita preguntar para poder hacer el diagnóstico cuando hicieron un estudio de cuáles los signos de alarma me predicía mejor que este paciente se me podía complicar vieron que el dolor abdominal intenso y sostenido tenía un OR de 5.84 ¿qué significa? que este paciente que tenía dolor abdominal y ese día yo lo mandé a su casa porque no tenía camas entre comillas pues tiene 5.84 veces más posibilidad de que en menos de 24 horas me regrese ya no con dolor abdominal sino chocado o sangrando ese paciente que me llegó con sangradito de mucosas tiene un OR de 3.11 ¿qué significa? que ese pequeño sangradito por la nariz no, pero la presión está bien y no tenía dolor abdominal era poquitito la muchacha le digo porque eso es lo que comenta ¿no? lo mandé a su casa tiene 3 veces más posibilidad de que en menos de 24 horas te llegue chocado somnolencia o irritabilidad 6.49 6 veces o casi 6.5 veces más posibilidad de que regresen menos de 24 horas chocado de manera práctica ¿qué voy a hacer? vengue con signos de alarma yo tengo que ver dos grandes puntos si es un paciente que no tiene ninguna no es adulto mayor no tiene alguna comodidad no tiene problema de corazón ¿no? yo lo que voy a hacer es hidratarlo con 10 mililitros por kilo en una hora por favor evitar el 400 mililitros a chorro luego 60 gotas porque eso es lo que hemos visto en las indicaciones 10 mililitros por kilo en una hora ejemplo si ese paciente pesa 50 kilos 50 por 10 son 500 ¿no es cierto? esos 500 se los voy a pasar en una hora luego de una hora si mejora lo que voy a hacer yo es bajar el goteo y lo voy a bajar el goteo a 5 a 7 mililitros por kilo por hora y ese goteo lo puedo mantener durante 2 horas o 4 horas ¿qué quiere decir? el paciente que tiene signos del arma mínimo mínimo en un turno mínimo tiene que tener 2 a 3 evoluciones del médico no puede ser posible de que el paciente recibió las indicaciones en la mañana y esperan para que lo evalúe el médico del otro turno no entendí ¿por qué? porque en una hora después de haberle colocado yo tenía que volver a revaluar para bajar el goteo si el paciente mejora con este con esta hidratación le puedo bajar el goteo de 3 a 5 mililitros por kilo por hora durante 2 a 4 horas y si sigue mejorando le bajo a dosis de mantenimiento 2 a 3 mililitros por kilo por hora ¿no es cierto? pero ¿sí? pero ¿qué pasa con los pacientes que puedan tener alguna condición de adulto mayor? si yo por ejemplo a un paciente que es un paciente senil que tiene algún problema del corazón que tiene disfunción ventricular yo tengo que tener bastante cuidado porque si yo le pongo mucho líquido lo que puedo hacer es una congestión pulmonar entonces en los pacientes adultos mayores o que puedan tener alguna cardiopatía en lugar de hidratarlo con 10 mililitros por kilo en una hora ahí lo voy a tratar con 5 mililitros por kilo en una hora si mejora lo voy a bajar el goteo a 4 mililitros por kilo por hora y ese goteo lo voy a mantener durante 2 a 4 horas si sigue mejorando ese paciente lo voy a bajar el goteo a 3 mililitros por kilo por hora durante 2 a 4 horas y si sigue mejorando lo mantengo con las dosis de mantenimiento que serían 2 mililitros por kilo no cierto por hora y eso es lo que yo les decía no cierto aquí está 5 mililitros por kilo en una hora este es del adulto mayor criterios de mejoría no cierto desaparición progresiva de los signos de alarma remisión progresiva de la sintomatología general dureza es adecuada buena tolerancia recuperación del apetito esto no y para terminar dengue grave el dengue grave esto se maneja en un hospital pero es obligación del primer nivel de atención dar los primeros tratamientos me acaban de llamar de un paciente que ha llegado con 80 50 es un paciente chocado por definición nosotros entonces vamos a ver cómo se hidrata un dengue grave por shock lo primero es definir que es shock todo paciente que tenga una presión sistólica menos de 90 en mi cabeza tengo que pensar que puede ser un shock pero lo otro es que la presión diferencial sea de 20 o menos de 20 ejemplo 90-70 aunque cuando yo le saque la pan está dentro del rango normal 90-70 ya te indica que está chocándose ¿por qué? porque cuando el paciente está chocado la presión sistólica tiende a disminuir y la diastólica tiende a aumentar y eso me da ese estrechamiento de 20 pero también hay síntomas clínicos como llenado capilar lento más de 3 segundos paciente diaforético pulso filiforme es decir apenas se palpa o el paciente está ansioso ojo y lo otro frialdad en guantes y botas este paciente te va a decir doctor siento las manos frías y los pies bien helados y ustedes le ponen el saturador y saturan 92 entonces ustedes dicen COVID no es COVID ¿qué es lo que pasa? este paciente está con hipoperfusión periférica entonces como no circula sangre porque toda la sangre se la está mandando a la parte central para protegerlo yo tengo poca sangre en mis dedos y a la hora de poner el saturador no marca entonces cuando ustedes tengan un paciente con hipoxemia no solamente pensar en un cuadro respiratorio sino también un paciente con shock ¿y qué van a hacer? ustedes lo que tienen que sacarlo es del shock sacarlo del shock ¿y cómo lo hago yo? a este paciente yo lo que voy a hacer es sacarlo y le voy a hidratar ya no con 10 sino 20 mililitros por kilo a chorro es decir este paciente que pesa 50 kilos 50 por 20 mil esos mil se los paso a chorro no levantó la primera le pongo otro bolo no levantó con la segunda le pongo otro bolo no levantó ya tienen que utilizar vasativos pero eso ya lo manejo de hospital pero si con el primer bolo segundo bolo o tercer bolo salió yo lo que tengo que hacer es pasarlo a plan B2 no dejarlo a 60 gotas que hemos visto nosotros que lo sacan del shock y luego lo dejan a 60 gotas grasa error lo saco del shock y lo paso a plan B2 que ya le hemos hablado ¿no es cierto? el goteo en este caso de este en personas que tienen una comodidad en el sentido de un paciente adulto mayor en el adulto mayor ya no se puede utilizar este volumen de esa manera porque si no yo lo que voy a hacer es encharcarlo entonces para los adultos mayores o aquellos que tengan algún problema de distorsión ventricular problema de corazón en lugar de bolearlos entre comillas con mil que saldría más o menos 20 mililitros por kilo yo voy a bolearlos con 250 mililitros es decir me llega una persona de 70 años le voy a poner si me llega chocado pásale a chorro 250 no me salió del shock pásale otro bolo de 250 no me salió pásale el bolo de 250 me salió muy bien lo paso a plan B2 del adulto mayor que era 5 mililitros por kilo en una hora luego 4 luego 3 y luego 2 muy bien eso era todo lo que quería exponerles doctor césar augusto guerrero ramírez el doctor es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y esta ya es una una más de las participaciones que ha tenido en este ciclo de conferencia sobre dengue ahora antes de pasar a las preguntas y respuestas invitamos a todos a prender sus cámaras para poder tener una captura de pantalla de esta quinta conferencia sobre dengue agradecemos al equipo técnico permita a cada uno de los asistentes poder prender sus cámaras además queremos comentarles que hemos sido más de mil conectados en esta mañana y muchos otros más conectados en nuestra cuenta de facebook live en donde también se está proyectando esta conferencia virtual si no tienen cámaras no hay ningún problema igual sabemos que han estado muy atentos a la exposición del doctor guerrero y quienes si las tienen ya prendidas agradecemos mantenerlas así unos minutos más hasta que el equipo técnico nos confirme que ya ha podido realizar la captura de pantalla doctor guerrero un favor podría dejar de compartir para poder tener la pantalla completa con los asistentes muchas gracias ahora sí vamos a tener las capturas de pantalla una vez más agradecerles a todos su participación y presencia virtual en esta quinta conferencia ahora sí muchas gracias a todos ya tenemos las capturas vamos a tener ahora la ronda de preguntas y respuestas para ello agradezco a la doctora Ada Pastor nos ayude con la dirección de estas preguntas y a todos los participantes los invitamos a dejar sus consultas en el chat de esta reunión virtual en un momento más voy a estar también compartiendo el link de asistencia opcional es opcional si desean pueden poner ahí sus datos para poder enviarles también los correos de las próximas conferencias que vayamos a realizar sobre las diapositivas presentadas tanto por la licenciada Mateo como por el doctor Guerrero vamos a solicitarlas y vamos a poder compartirlas en la descripción de YouTube y también de Facebook cuando ustedes ingresen a nuestra cuenta de YouTube que es Escuela Nacional de Salud Pública van a poder encontrar la grabación de esta conferencia y también las diapositivas en la descripción tenemos una pregunta del participante Abraham Díaz paciente él dice paciente sin comorbilidades doctora usted nos puede apoyar en este espacio mucho mejor no tiene acceso al audio agradecer una vez más la participación de la licenciada Susan Mateo quien desde el CDC nos ha hecho el favor en la primera presentación actualizarnos en lo que corresponde a la sala situacional del dengue y la situación sobre todo en Lima agradecemos a los más de mil participantes de todo el país y sobre todo de Lima hemos tenido participantes y tenemos participantes en los distintos hospitales en Lima centros de salud y distintos niveles de establecimiento hoy hemos tenido una participación también importante del doctor César Augusto Guerrero a quien le agradecemos doblemente espero doctor Guerrero que no se incomode si es que yo comparto con nuestros colegas que el hecho de que usted esté expuesto estando con dengue en este momento por lo cual reconocemos muchísimo su apoyo y su ayuda nos preguntan los participantes de todos los pacientes con dengue y es para los dos expositores ¿qué porcentaje aproximado llega a presentar dengue grave? es una primera pregunta y la segunda pregunta dirigida sobre todo al doctor Guerrero es si el paciente está diagnosticado con dengue y también presenta plaquetas dice en la garganta y no puede pasar alimentos me imagino que se refiere a que tenga disfagia ¿cómo se trataría en estos casos? o sea que no pueda deglutir se presenta problemas debe ser para poder deglutir ¿cómo se trataría en estos casos? podemos adelantar en estas dos preguntas si fueran tan amables adelante por favor ¿puedo contestar? sí por favor doctor Guerrero gracias el porcentaje de dengue grave aproximadamente 0.3% lógicamente eso va a depender de muchas circunstancias ¿no es cierto? pero de manera internacional es 0.3% ahora en cuanto a la siguiente pregunta era ¿qué hago con ese paciente de que entiendo no puede deglutir tendría que ver si no puede deglutir a sólidos o líquidos porque si no puede deglutir a líquidos yo no podría ponerle aunque no tenga signos de alarma yo no le podría poner plan A mínimo ese paciente si no tiene signos de alarma yo tendría que ponerle plan B1 ¿no es cierto? y lógicamente ponerle su suerito durante todo el tiempo que dure su etapa febril dos días más que caiga la fiere asegurándome que el paciente no presente signos otra pregunta que nos hacen es pacientes sin comorbilidades con plaquetas menores a 50.000 con diagnóstico de dengue ¿recomienda la transfusión de plaquetas? para nada la disminución de las plaquetas en dengue es momentáneo más o menos dura 48 72 horas no está indicado la transfusión de plaquetas excepto en condiciones muy puntuales uno de ellos es por ejemplo si hubiera una intervención quirúrgica en una gestante una cesárea de emergencia ahí si yo tengo que transfundir plaquetas para garantizar que la gestante tenga más de 50.000 si tuviera un paciente que va a tener que ser operado neurológicamente de emergencia o una cirugía ocular de emergencia tengo que garantizar que tenga más de 100.000 plaquetas bajo otro punto de vista no está indicado la transfusión de plaquetas ¿por qué? porque ustedes van a ver que van a tener pacientes con 100.000 plaquetas y que sangran y van a tener pacientes con 30.000 y que no sangran ¿por qué? porque el sangrado del dengue no es solo por plaquetas es multifactorial así que hay que perder un poquito el miedo sí hay que vigilarlo estrechamente definitivamente pero no está indicado la transfusión de plaquetas muchas gracias doctor guerrero múltiples agradecimientos y expresiones de distintas partes del país desde Chincha desde Tacna desde Moquegua desde Piura y acá en Lima las expresiones de agradecimiento a nuestros encargados de la presentación de hoy excelente ponencia y nos piden compartir el PPT vamos a hacerlo para que puedan disponer del PPT citando los autores de estas presentaciones y por favor difúndanlo usen esos PPT para que otros colegas otros compañeros de trabajo puedan participar de ello el otro tema es que va a quedar grabada esta sesión de esta mañana tanto en el Facebook como en YouTube de la Escuela Nacional de Salud Pública hay una pregunta más que dice a un paciente con diagnóstico de dengue grave ¿se le debe colocar sonda Foley para monitorizar la diuresis? si fuera tan amable doctor Guerrero si evitar lo que son los procedimientos invasivos se tendría que buscar otra forma para poder mantener un monitoreo del balance hídrico solamente en casos muy puntuales donde no había alternativa lo podría utilizar paciente en la UCI por ejemplo ¿no es cierto? pero de primera intención no sería indicación de ponerle una sonda recordemos que el hecho de colocar sonda es una puerta de entrada a infecciones y recordemos que estamos con pacientes que están teniendo la posibilidad de sangrado y cualquier laceración lo que puede hacer es que el paciente sangre gracias el comentario dice buenos días charla sumamente importante trabajamos en el hospital María Auxiliadora ya hemos atendido pacientes con diagnóstico de dengue hemos enviado sus muestras al Instituto Nacional de Salud bienvenidos colegas de María Auxiliadora hay una persona que está levantando la mano que quisiera intervenir por favor si es que los colegas de acá pudieran dar acceso al audio a este compañero de trabajo y esta entonces sería la última pregunta si es que alguien quiere hacer uso de la palabra pudiera darle el acceso mientras tanto también mencionarles que repetir que esta sesión va a quedar grabada para que puedan utilizarla ¿no? ya se les brindó el acceso adelante por favor el colega que tenía la mano levantada por favor puede usar su micrófono adelante la persona que tenía la solicitud de hacer uso de la palabra puede hacerlo en este momento muy bien con seguridad va a haber otra ocasión en la que podamos estar juntos no olvidemos todo lo que hemos escuchado esta mañana la importancia de la hidratación en un paciente con dengue y estar atentos a los cuadros febriles y su evolución no basta ver un paciente hidratarlo o darle paracetamol y que vuelva a su casa sino es sumamente importante hacer el seguimiento de este paciente hay un comentario muy merecido dirigido al doctor Guerrero es usted una eminencia y lo felicito por compartir sus conocimientos si ya tenemos la dirección a donde pueden entrar a utilizar el chat por favor hay un último comentario que dice según la guía de tratamiento a pacientes con dengue no se le debe administrar metamisol pero usted dijo que sí se podría sería tan amable ser más específico por favor sí han habido varios estudios previamente que contraindicaban el uso del metamisol porque decían que disminuía el número de plaquetas y que podía estar asociado con hipotensión amén de otra reacción adversa que era alteración en la médula cuando se vio los efectos secundarios comparando el metamisol con otros fármacos tenía el mismo porcentaje en cuanto a la alteración a nivel de médula ya han salido nuevos estudios en las cuales no está contraindicado el uso de metamisol pero ojo no se promueve el uso indiscriminado del metamisol en la nueva norma la nueva guía que está por salir publicado lo que va a salir es proponiendo de que uno primero uno utilice el paracetamol más medios físicos continuos recordemos que los medios físicos continuos porque tienen que utilizarse porque cuando yo pongo mi pañito en mi frente en mi tórax lo que estoy haciendo es la pérdida de calor por conducción por eso es que normalmente una vez que el pañito ya está caliente ¿qué hace la mamá? lo moja otra vez en el agua se pone un poco más frío lo puedo poner en mi pecho y otra vez sale el calor de mi cuerpo y así va bajando la temperatura cuando eso es insuficiente yo lo que tengo que hacer ya es utilizar el metamisol pero en volutrol para evitar que la hipotensión que está asociada con el uso del metamisol en vol ahora si es muy importante también entender que lo que les dije evitar el uso del metamisol intramuscular pero ya va a salir en la norma por favor tiene que ser claro eso sería mi única opción al final porque ¿qué va a ser? bueno a nosotros nos ha pasado ya le di paracetamol ya lo bañé doctor le he bañado como dos horas y no le baja pues definitivamente tengo que solucionar porque este paciente de repente puede hacer una convulsión febril tengo que bajarle la temperatura pero ojo a mí me debería llamar mucho la atención ese tipo yo ese paciente aunque no tenga signos de alarma por ejemplo yo lo tendría que vigilar de manera estrecha ¿no será otra cosa? ¿por qué tanta temperatura que no me baja con paracetamol y medio físico? pero tengo que utilizarlo y yo le haría un seguimiento mucho más estricto que el resto de pacientes muchas gracias doctor una última pregunta nos dicen con respecto al laboratorio la pregunta es ¿cada cuánto tiempo se hace control de plaquetas y hematocrito en un paciente hospitalizado no está indicado en este momento control cada cuánto esa era una norma anterior ya queda claro que el recuento de plaquetas tenía un OR de 1.16 que quiere decir que no era un buen predictor de que este paciente se me iba a complicar lógicamente si yo lo veo que esta disminución de plaquetas está asociado a un aumento del hematocrito este aumento del hematocrito me está indicando que hay una hemoconcentración y eso que significa que se me está saliendo líquido del intravascular yo estoy en la fase crítica para eso me sirve pero ya no se utiliza cada cuánto cada 48 cada 24 horas ya no se utiliza se maneja de manera clínica vigilando que la desaparición del dolor abdominal si es que llegó con dolor abdominal vigilando la presión arterial media que ya les expliqué vigilando cuánto orina no es cierto pero en algunos casos muy puntuales que queda criterio médico podría solicitarlo pero no de manera rutinaria porque ya no está indicado y otra pregunta que se suma doctor Guerrero nos dice por favor nos puede recordar cómo sería la hidratación en los casos especiales como gestantes pacientes con problemas renales o problemas cardíacos perfecto pacientes renales muy difícil muy difícil porque en ellos yo me guío por ejemplo de la hidratación y yo veo cuánto está orinando pero en pacientes renales yo no puedo tener esa guía de cuánto entonces en ellos sí hay que trabajar conjuntamente con el nefrolo decirle una norma una guía que cuánto debo dictar el paciente nefrolo no hay así que eso es una hidratación conjuntamente con el nefrolo por eso es que yo decía que un paciente es nefrópata debería ser manejado en un hospital porque en un primer nivel de atención yo no tengo este nefrolo lo otro con las gestantes qué pasa con una gestante con signos de alarma cuál sería mi hidratación va a depender eso hay que ser individualizado pero se propone que también sea 10 mililitros por kilo en una hora teniendo mucho cuidado de no sobre hidratar a la gestante igualito como los pacientes con dengue con signos de alarma de 10 mililitros por kilo en una hora pero ahí ya entra un poco la experticia del médico si el paciente comienza a mejorar después yo lo bajo de 5 a 7 en ese paciente que mejora y es una gestante para evitar la sobre hidratación yo lo bajaría a 5 yo no le pondría a 7 y yo comienzo a priorizar la vía oral para evitar que esa paciente se me echarle en cuanto a los adultos en cuanto a la gestante con dengue grave o por choco esta gestante que me llega chocada yo lo que voy a hacer es pasarle 10 mililitros por kilo a chorro si ya no 20 sino 10 mililitros pasarle a chorro lógicamente eso va a tener que ser individualizado para manejar este tipo de personas en cuanto a los adultos mayores o aquellos pacientes que sean cardíocas recordemos que el corazón todo el líquido que ingresa el corazón se encarga de bombear ¿no es cierto? este cuando el corazón bombea funciona bien va a enviar toda la sangre hacia la parte anterior porque funciona bien el corazón pero los personas mayores a veces ya hay una disfunción ventricular entonces en ese paciente adulto mayor o que tiene de repente una cardiopatía ¿no es cierto? dengue con signos de alarma en lugar de pasarle 10 mililitros por kilo en una hora yo voy a comenzar con 5 5 mililitros por kilo en una hora luego lo bajo a 4 mililitros por kilo por hora durante 2 a 4 horas luego lo bajo a 3 mililitros por kilo en una hora y luego lo bajo a 2 sin el transcurso de que voy bajando aparece nuevamente los signos de alarma voy a tener que volver desde el inicio hasta buscar el equilibrio pero este adulto mayor me llegó chocado entonces en ese paciente yo no puedo bolearlo con 20 mililitros por kilo porque si no lo tendría que poner por lo menos mil y esa sobrecarga de líquido lo que va a hacer es congestionar entonces para ellos lo que se propone es 250 mililitros a chorro y una de hasta 3 dosis si una una vez que lo saqué del shock yo lo paso a plan B2 del adulto mayor es decir 5 mililitros por kilo luego 4 luego 3 y luego 2 gracias doctor nos ponen un caso aquí paciente de menos de 2 años de edad con anemia tiene hemoglobina de 9 y tiene dengue algún comentario sobre su tratamiento inclusive muy difícil ese tipo de paciente lo tiene que manejar conjuntamente con pediatría porque por ejemplo con la fórmula de coli de cígar no se aplica en menores de un mes ejemplo así que ese tipo de pacientes ya tiene que ir una hidratación conjuntamente con pediatría por eso le digo aquí no es exclusividad del médico general del infectólogo nosotros tenemos que conjuntamente para situaciones muy puntuales ver ejemplo de repente ya vamos a tratar pacientes con cardiopatía ¿no es cierto? ¿qué hago? ¿le suspendo la aspirina? ¿no le suspendo la aspirina? eso ya se va a tener que puntualizar conjuntamente con el especialista que lo está mirando sí muchas gracias doctor creo que aquí podríamos cerrar la reunión debemos anunciar que el próximo viernes tendremos una sesión y también la próxima semana en donde tocaremos el tema de dengue y pediatría dengue en gestantes y también dengue en pacientes diabéticos e hipertensos muchísimas gracias nuevamente a todos los presentes en esta mañana y nuestro agradecimiento nuevamente a nuestros expositores dejo en manos de la conducción del equipo de conducción para que sigan con el cierre y las palabras de clausura muchas gracias muchas gracias doctora Ada Pastor por darnos el pase muchas gracias también al doctor guerrero por haber respondido todas las consultas o la mayoría de consultas que han podido realizar nuestros más de 800 participantes en este momento pero estamos seguros que son muchos más en las redes sociales donde también se puede ver esta conferencia ahora vamos a pasar a las palabras de clausura estas van a ser ofrecidas por el doctor José Eliseo Bernable Villacente el exdirector ejecutivo de la dirección de prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonosis adelante doctor esperamos unos momentos por favor a que el doctor pueda activar su audio y video aprovechamos también para comentarles como bien lo había dicho la doctora Ada Pastor que esta conferencia está siendo compartida en este momento por Facebook y va a quedar registrada tanto en Facebook como en YouTube tanto esta como las anteriores conferencias que pertenecen al ciclo de conferencias sobre dengue pueden revisarlas en el momento en el que ustedes crean oportuno además también invitarlos a seguirnos en Facebook Instagram Twitter TikTok LinkedIn y también en TikTok bueno sí TikTok para poder enterarse de todas las actividades que tenemos en la Escuela Nacional de Salud Pública me refiero a conferencias virtuales de temas variados también a cursos abiertos y cursos que son para la red Minsa o de salud fuerzas armadas y todas las demás entidades que realizan salud pública ok vamos a continuar conectados agradecemos a cada uno de ustedes su conexión en esta reunión para poder ya llegar al cierre de esta quinta conferencia el doctor reglable se está conectando en este momentito muchas gracias doctora esperamos conectados y agradecemos a todos también por mantenerse conectados a esta conferencia virtual que recordamos lleva por nombre síndrome febril agudo dengue diagnóstico diferencial esta es la segunda conferencia que ha tocado también diagnóstico diferencial la anterior tuvo abordó también este tema si quieren también informarse un poco más conocer de qué trató esta conferencia previa pueden revisarla en nuestro canal de youtube para quienes nos están consultando en este momento por el link de asistencia voy a copiarlo en los comentarios para que puedan dejar ahí sus datos igual este link es opcional en un momento se los voy a compartir también las diapositivas van a quedar guardadas tanto en el video de archivo que va a quedar en youtube como en el de facebook como lo habíamos estado antes mencionando vamos a esperar unos minutos más agradecemos a cada uno de ustedes se queden conectados unos minutos más para escuchar las palabras de clausura del doctor José Liceo Bernable Villacente el doctor en cada una de las conferencias que hemos tenido nos ha acompañado desde la región en donde haya estado en ese momento pues dentro de sus acciones y trabajos por la salud pública en la dirección de prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonosis tiene que estar en diferentes partes del Perú buenos días vengo de parte de la doctora Evelyn me dijo que estas gotitas me lo iban a agradecemos a los participantes mantener sus micrófonos apagados mientras se desarrolla esta conferencia virtual el viernes vamos a tener una conferencia virtual más también sobre dengue donde vamos a tener como el día de hoy interesantes expositores especialistas en esta enfermedad metaxénica y como ya lo han visto luego también pueden tener las diapositivas y compartirlas como bien lo indicó la doctora Ada Pastor siempre mencionando la autoría de los doctores que han participado de la ponencia a ver un minuto por favor para brindarles el link de asistencia ok acabo de dejar en los comentarios el link de asistencia y también como ya lo habíamos comentado invitarlos a que nos sigan nuestras redes sociales para estar al tanto nosotros tenemos publicaciones constantes de todo lo que estamos trabajando dentro de la Escuela Nacional de Salud Pública como actividades de investigación de capacitación de formación continua en algún momento también se van a ofrecer diplomados entonces estamos seguros de que esta información va a ser muy útil para ustedes doctor Bernable ya lo estamos escuchando sí buenos días doctor Bernable vamos a tener ahora a cargo del doctor las palabras de clausura él es el doctor José Eliseo Bernable Villacente director ejecutivo de la dirección de prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonosis adelante doctor cuando usted esté ya instalado y con toda la tecnología ya lista para poder darnos sus palabras puede continuar sí sí estoy eso no 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 buenos días buenos días podemos escucharlo doctor cuando usted decida ya puede empezar muy amable su cámara está apagada ahora sí adelante doctor muchas gracias bienvenido gracias en esta oportunidad les saludo desde el mismo Ministerio de Salud estamos realizando una serie de actividades dado que hemos visitado varias regiones a nivel nacional y estamos en la elaboración de una nueva propuesta sobre todo desde el punto de vista económico donde se puede extender hasta 19 regiones y 226 distritos para el tema de la intervención del 20 agradecer al INSAP, al doctor Oscar Ugarte a la doctora La Pastor por tan excelente actividad que es el reforzamiento de conocimientos y así mismo invitarlo a todos ustedes para el día viernes que se va a tratar sobre tratamiento de diabetes en 20 con lo cual invitamos y por favor seamos copartícipes realmente es muy importante vuestra presencia gracias a todos y de esta manera estaríamos dando por cumplido de esta sesión gracias muchas gracias doctor José Eliseo Bernable Villacente director ejecutivo de la dirección de prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonosis muchas gracias a todos los conectados hemos llegado a ser más de mil conectados en esta reunión virtual sumando todos nuestros canales de comunicación que en este día han sido Zoom Facebook y YouTube recordarles también que esta conferencia va a quedar guardada y como ya lo habíamos mencionado invitarlos a seguirlo a seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Escuela Nacional de Salud Pública muchas gracias a los ponentes y a los doctores que han participado esta mañana en la conferencia síndrome febril agudo dengue diagnóstico diferencial desde la Escuela Nacional de Salud Pública les deseamos un buen día muchas gracias hasta la próxima